Málaga Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo especial del Carnaval de Málaga 2021 en PTV. Bueno, este año, como todos podréis imaginar, va a ser un carnaval muy diferente a otros años, pues por culpa de la pandemia del COVID-19 no puede ser un carnaval al uso, no vamos a tener concurso en el Cervantes, no vamos a tener COAG en el Cervantes, tampoco tendremos batallas de flores, pasacalles, no habrá carnaval en el centro de la ciudad, pero sí que es cierto que la Fundación Ciudadana del Carnaval ha preparado un amplio abanico de actividades para que sea un carnaval, al menos virtual, vamos a tener incluso concursos de pasodobles y cuplé, de manera virtual, con agrupaciones con poquitos componentes, tres, cuatro componentes, va a haber concurso fotográfico, concurso de disfraces, bueno, distintas iniciativas que iremos informando de ello en PTV y también a través de los canales oficiales de la Fundación Ciudadana del Carnaval, en Twitter, en la propia página web, podéis encontrar más información, pero aquí en PTV contamos con un archivo de imágenes impresionante de los últimos años, pues imaginaros la cantidad de horas que hay grabadas de carnaval de Málaga en los archivos de PTV. Por eso que si ayer dedicábamos nuestro primer especial a los más pequeños de la casa, hoy, en este segundo especial, vamos a hacer un recorrido por los pregones del Carnaval de Málaga en estos últimos, pues, 20 años aproximadamente, ¿no? Vamos a empezar por el pregón que la cantante Karina dio en el año 2001. Vamos a ver cómo la cantante de Romeo y Julieta, o del Baúl de los Recuerdos, pues cómo pregonó al Carnaval de Málaga. Muchas gracias. Buenas noches. He salido con el antifar y ahora me voy a poner las gafas con el permiso de todos. Queridos malagueños, buenas noches. Cuando mi querido amigo y paisano vuestro, el pintor malagueño, Antonio Montiel, me propuso ser su musa para el cartel del Carnaval 2001 de Málaga, me llenó una inmensa alegría. Y hoy, esa alegría se me torna doble al tener la oportunidad también de ser vuestra pregonera, de hablaros de tú a tú, de expresaros el amor tan grande que siento por esta tierra, que aunque no es la mía de nacimiento, porque ya sabéis que yo nací en Jaén, pero sí la considero de adopción. He tenido mi residencia aquí durante muchos años y asisto con bastante frecuencia a diversos momentos en el año. Hoy estoy aquí con todos vosotros para pregonar y exaltar una de las más bellas tradiciones que tenemos, el Carnaval, y además el primero de este nuevo milenio. El hecho de venir a Málaga siempre provoca en mí un mar de sensaciones. Obvio deciros las que me sacudieron cuando tuve la certeza de que volvía para convocaros con la memoria y el corazón al tiempo de Don Carnal, tiempo que nos viene tocando ese preludio de luz que renace, de la luz que a la vuelta de la esquina nos vuelve a mirar vestida ya de primavera. En mi baúl de los recuerdos siempre guardé la nostalgia de lo que pudo haber sido los antiguos carnavales, porque siempre o casi siempre nos parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. En cambio, seamos positivos, vivamos el presente y no dejemos pasar la oportunidad de convertirnos en este comienzo del nuevo milenio, por ejemplo, Romeo y Julieta, o en María Antonieta, como estoy yo esta noche. Ya sé que el hábito no hace al monje, pero estas fiestas son para soñar, para soñar con el permiso de todos, compartiendo con todos nuestras más anheladas fantasías. Libertad, eso es el carnaval, y Málaga sabe mucho de ello, así lo ratifica su más bello lema, campeado en su escudo, la primera en la lucha por la libertad. También el carnaval es fiesta, alegría, colores, y todo ello con el marco incomparable de la ciudad del paraíso, como definió el poeta Alexandre en nuestra queridísima Málaga. Málaga la canta hora, la que sus penas y alegrías las expresa cantando, y sus críticas se convierten en murgas y comparsas derrochando la sal nacida de su verde mar. Lleva don Carnal un traje púrpura como un atardecer en los montes. De sus bolsillos asoman canicas de jade como racimos de moscatel, y en su sombrero cuelgan espejuelos y suspiros de violines. Es don Carnal, si lo miráis bien, que lleva en los labios el dulce adiós de una copa de buen vino de Málaga, y en la mirada el te quiero que nunca oyó doña Cuaresma. Así que busquemos la verdad en estas fiestas, mientras nos divertimos sin dañar a nadie. Creemos y creamos en nuestra imaginación. En la creatividad hagamos un mundo nuevo, aunque solo sea por unos días. Y no dejemos que el carnaval, nuestro carnaval, se disipe en el olvido. Malagueños, salgamos a la calle, reivindiquemos nuestro carnaval, pongámonos nuestro mejor disfraz, llenando la ciudad de colorido para anunciar con alegría que ya viene la primavera. Muchísimas gracias. Y permitidme que ya vaya terminando con una de mis canciones, que gracias a todos vosotros fue un gran éxito. Yo, bueno, mis amigos y yo, le hemos hecho una letra diferente. Y esta noche suena así. Vamos todos juntos. Buscando en el baúl de los recuerdos, verás en un momento a Málaga en carnaval. Disfrute del momento y de tu gente. Sonríe a la alegría y ponte ya tu disfraz. Muchísimas gracias, Málaga. Os quiero de todo corazón. ¡Viva Málaga! Y viva el carnaval 2001. ¡A pasarlo, Chachi Piruli! Pues ahí quedan las palabras del pregón de Karina en el año 2001. Un año después tuvimos a la actriz malagueña María Esteves, la hija de Pepa Flores también, pregonaba el carnaval desde su corazón, pues dedicaba estas palabras a la fiesta del invierno cálido y a la ciudad de Málaga. ¡Malagueña! ¡Malagueño! Y gente de paso que estáis aquí, que nos queréis mucho. Estoy muy nerviosa. Es para mí una alegría muy grande estar aquí esta noche, pero me están temblando las rodillas. Procuraré expresarme como sé, porque yo estoy acostumbrada a leer guiones y actuar y nunca he estado delante de tanta gente, como diría Rosa, expresándome delante de tanta gente. Pero bueno, me siento acompañada. Voy a hablar despacio para toda la gente que está con nosotros y que no nos puede oír. Y no quiero volverlo loco, así que me gustaría compartir con vosotros cosas por las que creo que es importante que apoyemos el carnaval de Málaga. Esto es muy difícil porque me oigo doble y me equivoco. Lo siento. Yo quería deciros que el carnaval es importante porque nos hace que nos pongamos una máscara, que es la del disfraz, pero nos quitamos otra, que es una máscara que todos llevamos a lo largo del año y que nos hace no expresarnos como somos y tener miedos. Y el carnaval nos da la posibilidad de divertirnos, de decir lo que pensamos, de no tener miedo a que nos juzguen y creo que esto es muy bonito y que por eso debemos apoyar al carnaval. Otra de las cosas que no quiero olvidar es que el carnaval es artesanía, en estado puro, yo creo. No hace falta tener mucho dinero para divertirse en el carnaval. Solamente imaginación y ganas de pasarlo bien y de expresarnos porque tenemos libertad para hacerlo por una semana al año. Y bueno, también pensar, no sé si habéis pensado alguna vez que si cogiésemos las letras de las murgas y las comparsas de los últimos diez años, por ejemplo, podríamos ver qué nos ha pasado, qué nos ocupa, cómo ha evolucionado el país, los temas que más nos han interesado. Creo que es un referente fiel de nuestra historia y ahora que hay tanta polémica con los estudios, igual sería bonito una asignatura optativa de la historia de Málaga a través de los carnavales que creo que ayudaría mucho a entender cómo somos. Y bueno, agradecimientos que tengo que dar, que creo que todos querríamos dar. son autores que llevan muchos años a pesar de ser jóvenes y que nos han aportado cosas muy bonitas, como son Pepe León, Juan B. Cobos o Juan Gutiérrez, autores jóvenes que toman el testigo y que desarrollan los temas y que vienen con propuestas nuevas cada año, que en cuanto termina un carnaval ellos empiezan a trabajar para el siguiente y que hacen que el carnaval crezca cada día más, como son David Santiago, Miquel Díaz, El Chino, Máximo Gómez, entre otros muchos, que no acabaría nunca. Y hay algo que sí que quiero decir y quiero que le mandemos todos un beso muy fuerte a Amalia, la Boquerona, que es un personaje nuestro, que este año no ha podido participar en el carnaval porque está malita y nos ha dejado algo para siempre, que es un grito que me gustaría que dierais conmigo, y es el de ole, ole y ole, y el que no diga ole que se lo coman los caracoles. ¡Oh! Me lo he cambiado por caracoles, me lo he quedado, pero bueno, algo tenía que tener. A los Migueles, al Cabeza y a los Diego, y acordarnos siempre de la fundación y de presidentes de la fundación, que ya no lo son, pero que han trabajado muchísimo para todos nosotros, como son Rafael Acejo y Pepe Luz Ramos, y a la junta directiva de la fundación, a Miguel Ángel Crespo, a Carlos Torres, a Miguel González, Ángeles Ruiz, Juan Acejo, son un montón, José Martínez, Juan Carlos Santos y Celestino Pazos, que siempre luchan por que el carnaval sea más y más grande en Málaga. Yo me prometí ser breve porque sé que queríais oír el pregón, pero lo que más ilusión os hace es que se acabe pronto para que empiece la fiesta. Así que decir que disfrutéis mucho, que lo paséis muy bien. Yo mañana me voy para Madrid otra vez, pero llevo a todos en el corazón tomaros una copita, mi salud y ¡que viva el carnaval! ¡Viva! Muy bien. Y llegamos al año 2003. Otro malagueño, Fernando Ramos, conductor de programas, showman y también impulsor de ese vídeo que tanto, tanto ha dado a Málaga. Somos Málaga con muchísimos conocidos, muchísimos rostros populares de Málaga. Seguro que lo habéis visto aquí en PTV o también en otras plataformas. Ese vídeo en el que salía, por ejemplo, el tristemente desaparecido Chiquito de la Cazada, Pablo Alborán, Diana Navarro, bueno, un sinfín de famosos de Málaga diciendo somos Málaga. Bueno, pues Fernando Ramos también creo fue el impulsor de ese vídeo con la música de Timi Ropero. Pues en el año 2003 el presentador ofrecía unas palabras desde la Plaza de la Constitución sobre el carnaval de Málaga. Era el pregonero de ese año. Todavía no ha empezado, o sea que... Igual lo arrepentí luego haber aplaudido. Perdóname el principio, ¿vale? Que en castellano quiere decir Buenas noches, paisanos. No soy chino. No me gustan los restaurantes chinos, ni las playas con chinos, y mucho menos los chanquetes chinos. No me he fumado una china, y esto no es un cuento chino. Esto es el pregón del carnaval. Es el pregón de una fiesta. Repito, es el pregón de una fiesta. Por eso, antes de empezar, humildemente les pido a los gobernantes del mundo tengamos la fiesta en paz. Cuando Miguel Ángel Crespo y los amigos de la Fundación Ciudadana del Carnaval pensaron en el pregonero de este año, llegaron a la conclusión de que estaría bien un hombre de televisión, un presentador con oficio, un tío alto, guapo, atractivo, y llamaron a Bertín Goporne. Bertín no ha podido venir porque está montando. No sabemos si a caballo o alguna concursante de gran hermano. Pero ustedes se preguntarán, vosotros preguntaréis por qué estoy yo aquí esta noche. está muy feo que yo lo diga, pero me sabe mal decirlo a mí, ¿no? Pero estoy aquí sobre todo porque yo soy un tío barato, barato, o sea, lo estoy haciendo gratis. Ahora, en serio, estoy aquí por muchos motivos, pero sobre todo porque detrás de esta cara mía, que es lo más parecido a una careta de carnaval, hay un malagueño enamorado de esta bendita tierra y no os exagero si digo que me siento malagueño desde que mis padres eran novios porque el 16 de mayo de hace 34 años en Calle María, en el Chupitira Barrio de la Victoria, nació un niño que hoy se pone ante vosotros para recordaros que somos gente afortunada, que ya lo escribieron Rubén Darío, Cernuda o Alexandre, pero permitidme que recuerde las palabras de un hombre nacido en la calle Agua, don Manuel Alcántara, cuando decía aquello de asómate al Mediterráneo y venga a andar por la arena, que tú vales la alegría y Málaga vale la pena. Quiero que sepáis que a pesar de la distancia de mi voluntario exilio profesional, mis cinco sentidos me revocan permanentemente a Málaga. Por eso sigo guardando en mis retinas la visión irrepetible de mis primeros días de playa en los baños del Carmen. Llevo en mis oídos el patio del jaleo del patio de los maristas en el que tantas veces gané jugando a ser niño y a veces percibo el olor a quemado de los uvas en la noche de San Juan. En mis manos aún conservo el tacto de aquellas túnicas y capirotes de un chave acofrade que con amor y humildad se hizo hombre de trono y mi boca tendrá para siempre el sabor dulce de chumbos y manzanas de caramelo con los que tanto disfruté en mis primeras noches de feria. Hace unos meses en un acto con mis amigas y mis amigos del distrito Palma Palmilla le dije a nuestro alcalde don Francisco de la Torre que siempre atendería la llamada de mi ciudad por eso también estoy aquí esta noche y porque no deben caer en saco roto el esfuerzo el cariño y las horas robadas al sueño a la familia e incluso al trabajo de las personas que han conseguido que este carnaval sea año tras año una seña de identidad más de esta Málaga que ilusiona y que enamora como en su día esta ciudad y este carnaval enamoraron al capuchinero Diego el Bollero al murguista Perchilero Rojas al padre Miguel de los Reyes el Guasa y como desde hace 24 años desde 1979 ha seguido enamorando a Miguel Ángel Crespo a Pepe León a Miguel Ángel Vega el Chorli a Rafael Acejo a Pepe Luz Ramos felicidades Pepe lo es tu cumpleaños a Enrique González el Guti a Miguel González a Jorge Romero a Manolo Rueda a José Luis Gallardo Sarasúa a Francisco Jiménez de la Rubia y a tantos y a tantos otros que sigamos escuchando todos los años la hasta ayer felizmente recuperada voz de la boquerona y al que no diga ole que de verdad se lo coman los boquerones he de confesaros una cosa anoche cuando entré en el Cervantes no reconocí el carnaval que tenía que tenía ante mis ojos las letras las voces las músicas los disfraces la puesta en escena el público ese ese no era el carnaval que yo recordaba de mis años de radio en el teatro la meda sentí que el carnaval que yo dejé en su pubertad ya se había hecho adulto y os doy mi palabra de honor que viví la emoción en estado puro hubo momentos en los que me pusiste y los vellos de punta y la piel de gallina por eso os quiero y os tengo que dar las gracias y este pregonero tiene que alzar la voz para felicitar públicamente y abiertamente a todas las agrupaciones a las que habéis participado en el concurso de este año y a las que no felicito también a las que han ganado y a las que no a los que se metieron en la final y a las que no a murgas y comparsas al coro a los cuartetos y dejadme permitidme que mande un beso muy grande a esa murga infantil que asegura y garantiza el mañana de una fiesta que como ellos irá creciendo año a año que esta gran fiesta de la vida y de la libertad que es el carnaval nos anime a todos a quitarnos el disfraz de la rutina y que sepan en Río de Janeiro en Venecia en Tenerife en Cádiz en Nueva Orleans en Las Palmas en Huelva y en Cartagena de India que el carnaval de Málaga es un carnaval abierto y mediterráneo es la fiesta del calor y del color es un carnaval único y picasiano que afortunadamente para ellos no quiere entrar en comparaciones el carnaval está en la calle que la alegría y la felicidad tengan un lugar de privilegio en cada casa y en cada barrio que cambiemos guiños por desaires afectos por silencios que disfrutemos y sobre todo hagamos disfrutar a los demás que en Málaga se respire carnaval y que las coplillas y los estribillos vayan desde Ciudad Jardín hasta Huelín desde el Palo hasta el Puerto de la Torre y puestos a pedir que el cenachero ligue con las farolas y que el parque le tire los tejos a la Alameda y que las viznagas sean armas de destrucción masiva de los malos rollos entre los hombres y mujeres de esta tierra quiero en este punto tener un recuerdo sincero desde el corazón para alguien que durante años nos dio de comer porque la risa siempre será nuestro mejor alimento alguien grande de corazón que fue capaz de pintar en nuestras caras una sonrisa y sacar de nuestros cuerpos una carcajada alguien que vivirá para siempre en la memoria de todos los que sentimos amor por el humor por todo eso y porque la genialidad no entiende de estaturas y porque él amaba el carnaval os pido un aplauso para la persona a la que ayer nombrasteis pito de oro del carnaval 2003 Juan Rosas el pulga también quiero dirigirme a las autoridades de esta ciudad y pedirles que no escatimen esfuerzos en hacer que el carnaval sea uno de los motores que mueven esta ciudad como es la feria y como lo es la semana santa y recordarles que no hay placeres excluyentes que se promocione y se publicite en todo el mundo estas nuevas fiestas de invierno que sepan extranjeros y visitantes que este carnaval es acogedor plural y no distingue ni razas ni idiomas que los medios de comunicación cuenten lo que pasa en la capital de la costa del sol en estos días y que se trabaje desde la cordialidad y desde el cariño en beneficio del carnaval que algo mágico digo yo tendrá esta tierra para que día tras día cientos de seres humanos se jueguen la vida a bordo de pateras y quieran por encima de todo cruzar este ancho estrecho que separa su mundo y el nuestro por eso espero que este carnaval sea de todo y para todos cuando dentro de ocho días enterremos el boquerón no habrá acabado el carnaval del 2003 estará empezando el carnaval del próximo año por eso no debe haber ninguna bandera blanqueazul ni verde y morá que ondea media hasta porque vosotros siempre seréis vosotros siempre seréis el estandarte más preciado de esta ciudad antes de terminar quiero desearle toda la suerte del mundo a las candidatas y candidatos a Dios Momo y a Diosa del carnaval vosotros sois la luz de esta fiesta malaguista y también quiero darte las gracias a ti Miguel Ángel por hacerme inmensamente feliz esta noche y quiero también dar las gracias papá, mamá no sé dónde estáis pero estáis por ahí por enseñarme a querer y a vivir y apreciar las cosas y la gente de esta tierra estoy y estaré siempre muy orgulloso de ser el hijo de Paquita y de Fernando y os recuerdo a todos vosotros que siempre que me veáis por la tele estaréis viendo al otro lado del cristal a un hombre que se siente malagueño y que siente nostalgia por su tierra gracias de verdad a todos por estar aquí solo os pediré un último favor lidad conmigo ¡Viva el carnaval! ¡Viva! ¡Viva Málaga! ¡Viva! Buenas noches tras el pregón de Fernando Ramos vamos a dar un salto al año 2004 el actor y también cantante Pablo Puyol ofrecía el siguiente pregón muy buena buena noche Málaga ¿cómo estamos? yo estoy como un flan tengo más nervios que la carne del super show buena noche a ti también bueno vamos para allá a ver si os convenzo de una vez por todas de que tenemos un carnaval grande grande no solo en tamaño que también sino porque hay mucha gente que desde que se toma la uva de noche vieja se pone a trabajar con mucha ilusión y saca los viejos trajes y cógete las nuevas y las convierte en trajes bonitos para que en cuanto llegue febrero y empiece el carnaval todo esté listo para que todos los malagueños vivamos un carnaval bonito como este en estos tiempos en que la vida se convierte en una monotonía que llega a desquiciar los nervios el carnaval tiene aún más razón de ser porque poder ser por unos días lo que queremos ser y no solo escondernos detrás de una máscara que no es solo eso el carnaval sino también mostrar una cara distinta de la que tenemos normalmente pero que a la vez forma parte de nosotros mismos gracias guapa además como no va a ser bonito compartir con otros malagueños nuestras calles nuestras risas nuestro arte nuestro humor nuestro calor nuestra alegría y enseñarle al que nos visita una ciudad llena de luz y de color luz y color que desde que desde los lienzos han llegado al mundo entero por manos de un tocayo mío y que este año más que nunca está poniendo el nombre de Málaga donde se merece a ver oh como estoy macho madre que me parió además es un hombre que con su magia enamora todo el que sueña delante de su arte así que hoy en nombre de todos los malagueños quiero darle a Pablo Ruiz Picasso la gracia por todo lo que está haciendo por esta ciudad y que esté donde esté que tu alma disfrute con los cantos de tu tierra y nosotros a ver si a ver si aprendemos un poquito de y con la arena el sol la alegría nos hacemos un traje que nos dure no solo una semana de carnaval sino que nos dure todo el año hasta el carnaval que viene bueno no 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 tampoco falta bueno y que me decís de las murgas de las comparsas y esa gente que cada año en cuanto acaba el carnaval se pone mano a la obra y sobre todo seso a la obra para crear unas canciones que dentro de poco ya empezaréis a escuchar por cada esquina y que hacen de ellas una fiesta y un escenario desde el que la gente de la calle nosotros podemos por una vez con humor y con un poquito de picardía decirle a la gente que manda las cositas que no hacen bien que de vez en cuando también viene bien un poquito un poquito de caña que siempre hay que alegrar un poquito la cosa gracias guapa tú sigas así porque tú me estás tranquilizando y que está muy bien que podamos decir de vez en cuando lo que pensamos y que si se equivocan aquí estamos nosotros para decirle que pasa además que reírse de los problemas aparte de que puede facilitar que se solucionen hace que se lleven mucho mejor y eso quiera que no gracias no me lo digas más que luego me lo crees me pongo muy tonto bueno a ver si una vez por todas los malagueños todos todos y cada uno de nosotros le ponemos ese granito que le hace falta al carnaval para que sea más grande todavía y empezamos a disfrazarnos que siempre venís disfrazados de malagueños nomás que hay muchos más disfraces por ahí hombre que nada más que se disfraza la gente del carnaval ese no puede ser el carnaval hay que vivirlo no se puede venir solo a verlo que vale que es bonito pero le eche venir un poquito que arte tenemos y gracias también verdad y a la gente del gobierno de la ciudad con perdón que a ver si lo apoyamos un poquito más que este carnaval está muy bien que hay mucha gente que viene de fuera a verlo vamos a ver si le damos el último apoyo y se convierte en lo que tiene que ser un carnaval con dos de eso y por qué es grande este carnaval pues porque además de una larga tradición de murga y comparsa llena de gracia y picardía y unos dioses y diosas de una belleza que no tenéis ni idea aquellos que no venís normalmente a verlo muchas gracias tenemos una de las tradiciones más bonitas que he visto en mi vida la batalla de flores que hasta el nombre es bonito por fin una batalla en la que merece la pena luchar más en este mundo que está lleno de batallas en las que la justicia y los derechos son palabras que no tienen ningún sentido así que a ver si algún día todas las batallas son como esta y que lo más duro que se tire sea un piropo y una flor así que ahora que con el permiso de todos vosotros aunque estoy más nervioso que un flan me vais a permitir que os cante una coplilla que se me ha ocurrido a mí el otro día yo no lo voy a hacer tan bien como la gente que anoche estuvo en la final del Cervantes pero bueno yo lo haré con lo que me ha dado mi madre que está allí viéndome por cierto un beso muy fuerte ponte la pluma niña y niño ponte el disfraz sácale por bar traje y prepárate para cantar que tengo ganas de fiesta y contigo disfrutar así que olvida tus penas que en Málaga es carnaval ¡Viva Málaga! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Muchas gracias a todos bueno vamos por favor por favor que nos sentamos venga vamos a sentarnos que ahora ahora va a estar un ratito con todos ustedes que todavía no se va todavía no se va pero para que tenga un recuerdo de este día tan maravilloso porque hacer un pregón de Málaga de su tierra no creáis que es fácil de verdad yo pediría un fuerte aplauso muy grande porque yo creo que se lo merece por el empeño que ha hecho intentar hacerlo lo mejor posible un fuerte aplauso para nuestro amigo Pablo y ahora y ahora nuestro amigo concejal de cultura nuestro amigo Diego Maldonado le va a hacer entrega de un recuerdo para que se lleve la farola de Málaga a cualquier sitio que vaya así que la mejor forma de agradecerte ese labor tan maravillosa que ha tenido con su puente malagueño y aquel ensueño de carnaval es un triste como todos los fregoneros con esa sirena de Málaga que lleva por sombrero una farola gracias gracias y que te esperamos todos los años en nuestra fiesta muchas gracias a todos gracias gracias ¡Gracias! Para todos nosotros, nuestra amiga Doña Teresa Porra, Teniente Alcalde, Servicios Operativos y Playas del Ayuntamiento de Málaga, va a proceder a encender estas maravillosas luces que tenemos en todo el entorno del Carnaval de Málaga. ¡Viva Málaga y viva las luces que tenemos! ¡Ahí está! ¡Fuerte aplauso! Este acto, a poco a poco se irán tendiendo todas. ¡Ya la tenemos ahí! Muchas gracias a nuestro amigo Diego Maldonado y como no, Doña Teresa. Gracias. Ha venido guapísima también. Viene muy preparadita. Yo me encantaría que dijeran que decía hola a los malagueños. ¡Hola! Hola, buenas noches y encantada de estar aquí un año más con la Fundación del Carnaval y además con Pablo, que tiene a todos los malagueños y sobre todo a las malagueñas que quieren hacerle un autógrafo. Entonces yo creo que Pablo, pues que firme algo, ¿verdad? Y yo ahora le doy, le paso el micro a mi compañero, al Teniente Alcalde de Cultura, que es Diego Maldonado. Muchas gracias Teresa. Buenas noches. A mí me corresponde agradecer y felicitar a Pablo en nombre del alcalde de nuestra ciudad, que lamentablemente no puede estar aquí, aunque lo hubiera deseado, porque ha dado un pregón maravilloso, un pregón malagueño, dado por un malagueño que se ve que vuelve loco a todas las malagueñas. Enhorabuena, Pablo, enhorabuena en nombre de nuestro alcalde y en nombre de la Corporación Municipal. Y agradecer también a Miguel Ángel, que como responsable de este carnaval ha conseguido una vez más unas cotas de popularidad y unas cotas de importancia y de ilusión realmente importantes. Muchas gracias Miguel Ángel y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, dile buenas noches aunque estés allá por dar un besito. Que después de que nuestro amigo Pablo termine con ese pedazo de fan que tenemos aquí, esto nada más que le ha pasado a Julio Iglesias, nada más. A Julio Iglesias, mira. Música, maestro. Vámonos. Están los globos, los globos, los globos, desde lo alto están cayendo los globos. ¡Pasta! 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 Ahora, al ritmo del himno de nuestro amigo Pablo y toda la junta, irán dando un paseíto por la pasarela y así los saludamos más cerquita. Música, maestro. 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 Bueno, por favor, vamos bajando del escenario. Venga, vaya que... Bueno, ahora van a venir los pecos también. Qué pena, qué mariquita, Dios mío. Vamos a garantizar a la gente que se dice. Mira a las niñas, ya han dejado la silla vacía, ¿viste? Fuerte aplauso para nuestro amigo Pablo, Fregonero del Carnaval 2004 de Málaga. Ahora me van, no tiene a Pablo, no es al lado. No, 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 no. Ahí van, por la pasarela. Fregonero del Carnaval de Málaga 2004. ¡Bien, no, 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 no! Bueno. Vamos a esperar que termine la música para dar paso a lo que realmente después del pregón es también importante esta noche. Porque vamos a ver un desfile de colorido, maravilloso, porque todos están ahí con mucha ilusión, con muchos nervios. En 2005 se elegía un rostro de fuera de Málaga. El presentador almeriense Juan y Medio se desplazaba a Málaga capital para pregonar la fiesta del carnaval. Buenas noches. Créanme que a mí todo esto me desborda un poco, de verdad. Esta vez la leche. Bien, pero que sepan ustedes que yo soy de los que creen que este es un honor, en mi caso por lo menos, completamente inmerecido. Pero muy de agradecer, créanme ustedes, que hacía, me parece que son 42 años que no daba yo el pregón de carnaval de Málaga. Hacía tiempo ya, sí. Y he de decirles, y lo digo con mucho orgullo, que al menos en esta ocasión... Por cierto, voy a saludar al compañero. Bien, él lo tiene más difícil. Me ha pedido que hable despacio, digo, lo voy a intentar. No es fácil. Bueno, lo dicho, es de las pocas veces que se puede decir que no ha hecho falta darle tres cuartos al pregonero. Porque he venido con mucho gusto, sí, señor. Gracias. Existen, ya se pueden imaginar, infinidad de motivos para venir a Málaga. Y si he de ser sincero, hay uno que prima por encima de todos. Yo, en Málaga, y lo digo absolutamente en serio, después de recorrer medio mundo, he observado que, incluso estadísticamente, es la ciudad del mundo donde hay más malagueñas que yo conozca. Bien, esto que parece una idiotez, por mi parte, y seguramente lo sea, porque me lo puedo atribuir a mí solo, esta tontería, es completamente cierto que yo es rara la ocasión en la que vengo a Málaga que no me voy trastornado por alguna malagueña. Si vengo en verano con la feria, encima están morenas. ¿Por qué? ¿Por qué se somete a este presentador a esta tortura por parte de la ciudad de Málaga? La feria del centro, la otra, en la playa o arriba en Gibralfaros, siempre me complican la vida a las malagueñas. Y qué gusto da, eh, que me la compliquen, digo. Señoras y señores, estamos en este comienzo de carnaval y a mí me gusta porque me parece un foro del que posiblemente no tenga ocasión de volver a repetir una situación como esta. Ya les decía, un foro, el de Málaga, el de la Paz a la Constitución, el de este pregón, fantástico para hablar de según qué cosas. Y les cuento. Bueno, vamos a comenzar por decirles que en todos los sitios que me es posible reivindico la figura a veces olvidada y creo personalmente que las más de las veces mal entendida y poco valorada de las personas que nos han precedido. Y me explico. Tengo el privilegio de hacer un programa que ha llegado a un sector de la población que personalmente creo no está en absoluto a la altura de lo que realmente pesa en la sociedad española. Me refiero a las personas mayores. Yo soy de los que creen que todos los que estamos hoy aquí, muchos de los que nos van a escuchar, la mayoría de los que nos ven, no saben que estas calles, estas casas, estos parques, estos puertos, todo, todo aquello de lo que disfrutamos, se lo debemos a las personas mayores. Por tanto, en cualquier foro, en cualquier rincón, en cualquier sitio, que quede bien claro que en gran parte lo que somos, lo que hemos estudiado, lo que hemos conseguido, lo que estamos disfrutando, se lo debemos a un montón de gente que nos precedió, hombres y, con mayúsculas, mujeres, que han sacrificado su biografía para que nosotros estemos como estamos. ¿Ha quedado claro? Bien, me llena de satisfacción poder en todo momento reconocer a estas personas, la labor de estas personas. Pero también me gusta centrar la atención porque veo que no solo hay personas mayores, evidentemente, hay mucha gente joven, hay también muchos niños. Ustedes saben, me llevo particularmente bien con los niños, si bien es cierto que no tiene mucho mérito, dado que mi edad mental está situada sobre los 11 años, 12 años, según me ha dicho el médico. Bueno, pues les cuento. A toda esta gente joven que nos está viendo, me gustaría decirles que he sido un hombre, bueno, un hombre, he sido un individuo que me lo he pasado muy bien toda mi vida y jamás, y lo digo públicamente para que alguien me lo pueda echar en cara, jamás he probado una droga en mi vida, no hace falta. Es mentira, es mentira, para que lo peor de la sociedad se enriquezca, la gente que trafica con los estupefacientes, para que tengan mejores chalés, mejores motos, mejores coches, más amantes, nuestros padres no se han sacrificado y nosotros no hemos llegado a donde hemos llegado para entregar el esfuerzo de generaciones a la gente que trafica con la droga. Cuando os la ofrezcan, hay una cosa que funciona muy bien, para vuestra puñetera madre la droga. Tiempo de carnaval, tiempo de risa y de disfraces, los hombres se van a disfrazar de mujeres, las mujeres de hombres, todo el mundo quiere ser lo que no ha sido, ¿sí o no? Bueno, pues, hay que hacerlo. Yo doy un consejo que suele dar resultado, ustedes inténtelo, a lo mejor sale bien, a lo mejor no, pero en todas estas celebraciones populares, en las que ustedes, las mismas calles que les llevan al banco, a recoger a los niños, al trabajo, a ver a un familiar al hospital, ahora se visten de fiesta y lo hacen por y para ustedes. La Corporación Municipal prevé una serie de actividades en las que es fundamental la participación ciudadana. Esto va a suponer que personas que se desconocen por completo coincidan en lugares y espacios públicos y privados. Y yo solo pido una cosa, háganlo desde el máximo respeto, con la máxima educación. ¿Se puede divertir uno sin romper material del ayuntamiento, sin hacer pintadas, sin maltratar a los mayores, ni a los pequeños, ni a los coches, ni a los jardines? ¿Se puede o no se puede? ¡Sí! Vale, pues lo vamos a hacer, ¿a que sí? ¡Sí! Me alegro. Un consejo que les doy, son fechas para invitar, para invitar a todo el mundo a que participen, a que beban, a que coman. Les advierto, a mí me funciona muy bien invitar a todo el mundo y procurar que pague otro. Me va bien, no sé. ¿A ustedes no? ¿No está mucho más bueno el ibérico cuando lo ha pagado otro? ¿Sí o no? ¡No oigo a los boquerones, no los oigo! Me creí que estaba solo en mi dormitorio, menos mal que habéis hablado. Esto es muy normal en mi dormitorio, no tiene nada de extraño. Bien, les he hablado de las personas mayores, de nuestro agradecimiento, por lo menos el mío, perpetuo. Les he hablado a los jóvenes de la posibilidad de negarse a consumir ciertas sustancias que no traen más que ruina. Les he hablado también de la posibilidad de divertirse dentro de un mínimo de respeto y de orden cívico. Me queda promover, entre todas las personas de buena voluntad que se encuentran en estos días en Málaga, la participación, la diversión, el confundirse en estas carnestolendas, en estos carnavales, es confundirse, mezclarse, disfrazarse, reír, comer, disfrutar, enamorarse, que ya os toca. ¿Sí o no? ¡Sí! Hombre, tenéis que salir más a conocer gente. ¡Joder! Que se os ve un poquito más ritmo, ¿eh? Bueno, lo que les digo, el momento del disfraz es un momento único. Va a mostrar de nosotros, yo lo digo muchas veces, el disfraz muchas veces muestra más de lo que oculta. Hagámoslo, son días de eso, son días de pasarlo bien, de divertirse, de volver a casa cansado, que bastante trabajamos a lo largo de todo el año. Hay que aprovechar este carnaval en esta ciudad que discurre entre ese castillo y ese mar, nuestro mar mediterráneo, mediterráneo que recuerden, justifica y motiva, que se celebren en breve los decimoquintos campeonatos, Juegos del Mediterráneo, que será en la provincia vecina, en la provincia hermana, en Almería, mi tierra. Desde aquí, como embajador, que nadie me ha nombrado, pero que siempre he presumido de ser lo de mi tierra, os invito a que vengáis a lo largo de esos días en los cuales vamos a reunir gente de todos los países ribereños del Mediterráneo. Ahí os esperamos con los brazos abiertos para devolver, aunque sea un tanto así, agradecer, aunque sea un tanto así, la hospitalidad y el cariño con el que siempre se recibe a todo el mundo en esta ciudad y en esta provincia, y en especial el cariño, el afecto, el respeto con el que se me trata a este que les habla. Ha sido un honor inaugurar este carnaval. Es un verdadero placer ver todas esas caras de los malagueños y solamente decirles que ya soy de los pocos obstáculos que les quedan para disfrutar del entierro del Boquerón. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Ha sido, esto es indescriptible, yo ya les digo, hacía 42 años que no hacía yo este pregón. Un verdadero placer y solamente decirles que me han parecido ustedes tan correctos, tan buen público, que me estoy pensando seriamente si les invito a cenar a casa el jueves. ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! Comienza este carnaval 2005 en Málaga. ¡Gracias! La Fundación Ciudadana del Carnaval en el año 2007 eligió a Elizabeth Reyes y también decidió que le acompañara a Juan Postigo para pregonar el Carnaval de Málaga. La Fundación se fijó así en la entonces Miss España malagueña Elizabeth Reyes, que también fue en su momento reina de la Feria de Málaga, y en Juan Postigo, que además de convertirse en 2006 en Mister España, luego alcanzaría el título de Mister Mundo. Bueno, pues dos bellezas malagueñas pregonando la fiesta del invierno cálido. Era el año 2007. Buenas noches a todos. Deciros que es un placer y un honor esta noche el poder estar aquí con vosotros. Hace tres semanas nos dijeron que íbamos a ser los pregoneros y nos sentimos súper contentos. ¿Por qué, Eliseo? ¿Por qué? Porque nos sentimos orgullosos de ser malagueños. Porque es un orgullo ser malagueño. De verdad. La belleza está en el aire, en la luz, en la alegría de vivir. La belleza es también esa seña de identidad, esa manera de entender la vida y de vivirla. Malagueñas y malagueños, paisanos nuestros, vosotros que sois y hacéis Málaga, plasmáis la mejor definición de la belleza. Malagueños y malagueñas, paisanos nuestros, buenas noches. Aquí estamos para proclamar con vosotros que las puertas de las calles están abiertas, las luces preparadas y el canto a flor de piel, para recibir, como solo nosotros sabemos, las fiestas de la alegría y la felicidad colectiva y ciudadana. Amigas y amigos, buenas noches. Y es para nosotros un placer comunicaros que ha llegado la fiesta. Está aquí, el carnaval. Desde hace días, suenan coplas que narran con humor e ironía las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Los autores se han esforzado para hacernos llegar los mejores cantos, la más fina crónica, la crítica aguda y ajustada en forma de pasodobles, cuplés, estribillos y popurrís. Ellos las cantan o las ofrecen para que las hagáis vuestras. Uniros al coro y seguid a las murgas y comparsas que hay el área arriba, que hay el área abajo, formando parte de un mismo cuerpo. Porque eso es el carnaval, la participación, la risa colectiva, los pasacalles donde somos autores y nadie debe quedar al margen del espectáculo. Participar en las fiestas sin absurdos complejos, disfrazad vuestras miradas, poned el antifaz de la diversión, de la toma colectiva de las calles de todos y demostrar una vez más a propios y extraños que Málaga da la talla y el nivel y sabe estar perfectamente sintonizada en cada momento. Llega la fiesta del invierno malagueño. Sed testigos y partícipes y creeros que el carnaval es bueno para la felicidad personal y colectiva. El carnaval es fiesta en la que podemos ser lo que nosotros queramos realmente. Un disfraz nos ayuda a mostrar ese lado creativo del malagueño y ofrecerlo en el salón de estar de todos. La calle Larios y Fiesta, Plaza de la Constitución. Durante los próximos días acudid aquí y meclaros. Cultura milenaria, venidas de mil lugares, han forjado el ser malagueño esa manera tan especial de entender la vida. Cultura de otros mundos, venidas al puerto malagueño y con la que hemos conseguido hacer una forma de entender los buenos momentos. La chispeante sensación de sentirnos bien cuando nos reunimos, desde el respeto a todos y a todos bajo la luna, que en Málaga parece más bella que en otros lugares. Desde los grandes disfraces a la más sencilla máscara, todo vale para ingresar en la nómina del carnaval y ser partícipe de una fiesta fiel al lema de la ciudad que nos recuerda que Málaga es la primera en el peligro de la libertad. Disfrutemos pues la ciudad que Alessandro definió del paraíso y a la que el niño Pablo Ruiz Picasso diseñó desde la Plaza de la Merced una paloma rendida a los encantos de esta tierra. Vivamos en las próximas horas, los próximos días, con verdadero sentido de la complicidad. Disfrutemos con el desfile, la batalla de flores, los concursos para elegir al dios Momo y a la reina de las fiestas, a la drag queen, que todo abra en el carnaval de 2007. Si ninguno de vosotros faltáis a mucha de las citas, estará por llegar. Y antes de que llegue el momento de acompañar al artístico y gran boquero un camino de su entierro en la Malagueta, no perdamos ni un solo instante para formar parte del magnífico concierto de colores, sabores, olores, cantos y chanzas, condimientos indispensables para que el carnaval cobre verdadera vida. Pero nada de esto valdría sin vuestra complicidad, sin vuestra participación directa. Malagueñas y malagueños, paisanos nuestros, os invitamos a que hagáis de vuestra capa un sallo y poneros el mundo por montera, que una vez al año, como dice Lefrán, ni a la oscura les hace daño. Soñad despiertos, que no cuesta nada, y sed príncipe o mendigo con tan solo desearlo y sin permiso de ninguna autoridad competente. Cuidemos la fiesta, que es una manera de cuidar a Málaga. Si es verdad, como insisten que recordamos algunos que Málaga se merece lo mejor, que se pongan manos a la obra y de cara al carnaval, para que vean que esta es la auténtica fiesta del invierno cálido de Málaga. Pongamos todo el empeño y lo que tienen que poner algo más, que lo hagan. Demandadlo y saliendo a la calle y cantando lo que queráis, lo que sepáis o lo que hagáis en estos días, gracias a las agrupaciones de canto que tras su concurso en los teatros ya están en las calles para que las hagáis más vuestras que nunca. Que no frenen nada, ni las horas del metro, ni la de calle cuarteles, ni la del aeropuerto, ni la del parque. Que los atascos los dejéis pasar con buen humor y que no se amarguen las existencias que esta sí es la ciudad de la alegría y la tolerancia. Reivindiquemos nuestro derecho a hacer el carnaval una fiesta en la que todos podemos convivir pacíficamente. Alejémosnos de los que quieren enfrentar y empañar el buen nombre de la fiesta. Miremos la historia y aprendemos de ella. Actualicemos el sentido del carnaval, manteniendo sus esencias y pongamos caracos en su sitio. Dentro de cada malagueño hay un buen cofrade, un amante de la algaria, de la feria de agosto, un enamorado del verdial y una persona comprometida con los avances culturales, creativos y del progreso para la ciudad. Todo tiene su sitio y su momento. Y en todos y en todo, Málaga, nuestra madre, nos pide un compromiso al que tenemos que responder con nuestro sentido ciudadano. Querer a Málaga es tan sencillo como valorar en su justa medida todo lo que nos rodea. Amar a Málaga, desde todas sus vertientes, nos ayudará a sentirnos mejor con nosotros mismos y apostemos por lo mejor para el carnaval, que es como querer lo mejor para nuestra ciudad. Malagueñas y malagueños, paesanos nuestros, el carnaval es tradición venida desde hace muchos años, interrumpida en los años oscuros y de nuevo puesta en pie en la década de los años 80 por el grupo de ciudadanos comprometidos con esta ciudad. En casi 30 años se ha conseguido vertebrar una fiesta olvidada golpe de prohibición para que sirva como camino de expresión y atracción en la capital de la Costa del Sol. Para que la disfrutemos y la puedan hacer también los que se asoman en este tiempo al cálido aire de febrero de la ciudad donde nadie se siente extraño. Malagueñas y malagueños, paesanos nuestros, abrid bien los cinco sentidos y empaparos de la fiesta que está aquí. Gracias a la Fundación Ciudadana del Carnaval, un año más la fiesta se nos presenta para que la disfrutemos todos. No perdáis ni un solo minuto y animad a vuestras vecinas a que en estos días bajen al centro y sean con participientes de las fiestas de la libertad. Malagueñas y malagueños, paesanos nuestros, la belleza es Málaga, la belleza sois vosotros y nosotros, tanto Elizabeth como yo, estamos encantados de llevar el nombre de Málaga, su belleza por todos los rincones de España. Y a partir de ahora, contad a nosotros que el invierno de Málaga es aún mejor con la fiesta del carnaval. Poneros en pie de fiesta, seguid las murgas, comparsas, grupos de desfiles, dioses y diosas, confundiros entre ellos y formos parte de ellos, que esto es carnaval. Y ahora, sé que lleváis toda la noche dando aplausos a toda la gente que está aquí arriba y creo que también hay personas que se merecen un fuerte aplauso esta noche, que es para todos vosotros que estáis aquí. Un aplauso para todos vosotros, por favor. Gracias, muchas gracias. Y ya por último, y terminamos, Elizabeth y a mí, hemos estado hablando antes y la verdad que nos haría muchísima ilusión que todos vosotros y nosotros, a la de tres, digamos, fuertes, ¡Viva el carnaval de Málaga! ¿Vale? Así que contamos nosotros, que se tiene que escuchar en el palo por lo menos. ¿Vale? Venga. ¡Una, dos y tres! ¡Viva el carnaval de Málaga! ¡Viva el carnaval de Málaga! ¡Muy buenas noches, Málaga! ¡Málaga! 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 ¡Sí, un poquito! Y mi primer recuerdo carnavalero es en el colegio vestida de los años setenta, cantando y bailando con los compañeros de clase. Bromeábamos sobre los maestros sin que nos expulsaran. ¡Ah, es carnaval, maestro! No había semana más divertida, porque era el momento en el que me saltaban las normas. Nada de acostarme temprano, porque mis padres me llevaban a ver las semifinales al Teatro Alameda. Allí nos reencontrábamos con amigos, como Antonio el Patrón, o Amalia la Boquerona. Nos hinchábamos de pipas peladas con la familia Pérez, y mientras mi hermana, la encarnita, se convertía en un tímido pájaro loco. Y si no pasábamos bien, viendo a las agrupaciones, mejor lo pasábamos gritando. ¡Ole! Y el que no diga ole, que se lo coman los boquerones. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Jejeje! 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 Merecía la pena llegar a clase medio dormía y poder vivir intensamente esas semanas de risa y cantarle a los compañeros los estribillos que habíamos escuchado esa noche. ¡Me viene a la memoria uno! ¡Ole! ¡Ole! ¡Jejeje! 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 Con mi brocha, mi piscera y con mi caña, la mejor de toda España, pídeme guapa lo que tú quieras, que yo lo hago con mucho esmero. ¡Jejeje! 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 ¡Torero! ¡Torero! Aunque lo más emocionante era formar parte de los pasacalles, ser una pieza más de ese cuadro viviente de luz y color, con los espectaculares Dios Momo, la vivacidad de las agrupaciones cantando en la calle, y cuando íbamos a enterrar al pobrecito Boquerón, que se murió de la risa por ver a una Málaga que había recuperado su fiesta. Y es que 40 años de silencio hicieron que personas sencillas con ganas de devolver la ilusión a un pueblo, como los Mahomas Sinache o Claudio y sus senadores, los Dandis y un largo etcétera, se embarcaran en la aventura de devolverle a su ciudad la fiesta de la libertad. Desde Diego el Bollero a nuestros siempre queridos Paco y Miguel, también fundadores de este carnaval. Me gustaría recordar a estos hombres Miguel González y Paco Gallego, porque ellos fueron fundadores de esta fiesta y dos personas que a mí siempre me siguieron. Por eso quiero dedicar un paso doble de esta humilde servidora a dos grandes caballeros. Recuerdo que siendo una niña me disteis cariño y fui vuestra estrella, siempre contabais conmigo en su fiesta Diana fue su coplera y por eso hoy mi copla más puntera va camino del cielo porque de nuevo brilla su estrella y siento que gracias a ese cariño hoy le canto a su gente siendo yo su fregonera. Gracias al gallego y al cabeza que ellos sí que son estrellas y que han brillado en esas piezas. Y sabes qué, que me encantaba ver los ensayos de la Murga de Pepito León en mi barrio de Güellín, los ensayos de la Murga del Chino en el taller de Refrimar con mi amiga Lidia, la Murga Infantil de Paqui Prieto y la Comparsa del Arroyo y la de Miguelito del Palo. Y también la de los gallegos o la Comparsa del Perchel porque en Málaga, en Málaga se canta de... En Málaga se canta, en Málaga se canta pa' reventar. Y los años pasaron y dejé de ser la niña que se aprendía los estribillos y me convertí en novia de carnavalero. Una cosa parecida a la madre del artista, que va detrás, detrás, llevando el maquillaje y encima el disfraz. Sombra aquí, sombra ya, maquírate, maquírate. A sufrir, a sufrir, a sufrir con el resto de las novias. En la Murga del Canijo, del barrio de San Andrés. Que si los ensayos, que si la prueba de vestuario, Miguel Ángel Crepo o Acacheiro. Las preliminares, las semifinales, que si más ensayos que los pasacalles, el potaje perchelero, un sinfín de tareas. ¡Ay, terminé! ¡Ay, cómo terminé! En Pachá, 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 en Pachá. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y nos vamos! En Pachá de Ibiza, ¿no? ¡No! Ah, perdón que me equivoquí yo. Por eso estoy convencida de lo que os digo ahora. Y es que el Carnaval de Málaga no saldría adelante sin la generosidad y entrega de todas esas novias y mujeres anónimas que acompañan a sus parejas a vivir la ilusión del Carnaval. Aunque cada día son más los hombres que acompañan a sus mujeres. Pero bueno, para todas ellas y para seguir animando a las mujeres de Málaga a que hagan sus murgas y comparsas, va este homenaje. Mezla romana, fenicia cristiana y mora, con su cara de gitana, malagueña sin igual. Con su semblante, moreno tan marinero, que alumbra como un lucero acariciando el dueño mar. Tú eres la musa que a mí me inspira cuando te canto. Bellos piropos que van rotando como una rosa en mi corazón. Para decirte cuánto te quiero yo a ti me canto hasta el momento en que se funda mi voz. Qué alegría grita el confundo, no, que he nacido en Málaga la velga y una malagueña con salera. Qué alegría grita el confundo, no, que he nacido en Málaga la velga y una malagueña con salera. Y el que te ofenda te juro que yo la arranco hasta el corazón. ¡Eso es! ¡Ale! ¡Ale tú! ¡Eso es mañana! ¡Aquello terminó y seguí cantando sola! ¡Aquello terminó y seguí cantando sola! ¡Que seguí cantando sola! Sola, sola, sola con mis penas. Sola, 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 sola... ¡Menos cachondeo! Ni estoy sola ni tengo pena o es que no me ves la piel que tengo. Está muy estiradita, pero yo lo que quiero es una oportunidad. Tú lo que quieres es hundirme, acabo de verlo claro. ¡Tú eres la mano negra! Hermana, no te preocupes, si toda Málaga y parte del extraero sabe que el artista soy yo, que soy yo. Tú eres la que canta de vez. Ah, vale, 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 vale. El resto de la historia ya lo conocéis. Me convertí en una cantante, como soñaba a diario. Por eso cuando Diego Flores y Rafael Acejo me pidieron que hiciera el pregón este año, no pude decir que no. No, ¿cómo podía decir que no si nunca olvido de dónde vengo y el carnaval de mi tierra es parte de mi origen? Y lo que más me gusta del carnaval es que durante estos días nos quitamos el disfraz para ser nosotros mismos, para decir lo que pensamos de verdad. Sí, habéis escuchado bien, nos quitamos el disfraz, el disfraz de las preocupaciones, las penas, la oscuridad, el disfraz de lo correcto y sale la esencia que todos llevamos dentro. Sale el disfraz de la felicidad, de la alegría, de la libertad y por un miedo al que dirán desaparece. Pero no del todo. En febrero vuelve a salir de nuestro corazón y nos sentimos libres como cuando éramos pequeños y todo el mundo nos decía cosas bonitas. Y es que la mayoría de las veces se nos olvida sonreír y el carnaval nos devuelve esas ganas de reír, de despreocuparnos de todo. Reír es la herramienta que hace que no estemos a la defensiva y dejamos de competir y compartimos porque el carnaval de Málaga te invita a compartir, te invita simplemente a dejarte llevar por los compases de cualquier pasodoble o cuplé y empiezas a cantar y a reír porque el carnaval de Málaga es terapéutico. El carnaval de Málaga es solidario. El carnaval de Málaga es de todos y para todos. Todo cuenta para que Málaga sea más grande y por ello tenemos que trabajar unidos por un carnaval de Málaga universal. Y si nuestra feria es la gran fiesta del sur de Europa y nuestra Semana Santa es donde la pasión se hace realidad, o por qué no decirlo, donde Dios ha venido a resucitar. Nuestro carnaval es la fiesta del invierno cálido del sur del mundo, de los malagueños para el mundo. Y ya es hora de que lo demostremos viviéndolo en las calles de nuestra Málaga. Malagueños carnavaleros, gritad conmigo, ¡Viva el carnaval de Málaga! ¡Viva! ¡Viva el carnaval de Málaga! ¡Viva! ¡Viva el carnaval de Málaga y su gente! ¡Viva! ¡Gracias, Málaga! ¡Muchísimas gracias! No me quiero despedir sin dar las gracias a la Fundación del Carnaval, a nuestro Ayuntamiento de Málaga, al equipo de sonido de luces, a ese también, a Domi del Postigo, a Miquel Tian, al chino, que han hecho posibles estas letras maravillosas, y a este equipo maravillosa, y a este equipo maravilloso, que sin ellos no hubiese sido posible hacer este pregón. ¡Fuerte aplauso para Juan y del Palo! Estas niñas maravilloso, ¡Estas niñas maravillosas! ¡Lidia! ¡Noelia! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Málaga! ¡Hasta siempre! ¡Muchísimas gracias, Málaga! ¡Hasta siempre! ¡Muchísimas gracias, Málaga! ¡Muchísimas gracias, Málaga! ¡Ay, sí! ¡Me falta una! ¡Muchísimas gracias, Málaga! se hace en carnaval y lo hacemos con el primer paso doble que me aprendí de niña y que hace un repaso maravilloso por estas imágenes que tenemos en Málaga que son únicas e irrepetibles. Para todos vosotros, ¡Viva Málaga! Un barrio entero en la calle va siguiendo a un hombre vestido de blanco Málaga tiene una novia allá en la Merced y un flameal de paloma dan tributo a su señora y un jardín de lindas flores viste el mando de su pena y al mirar la luna ya muere a Romero y a un verde esperanza de alegría y de fe y un bandolero soviado en una ermita le dedica a su serrana y a la dama más bonita Caballeros de la muerte hacen buena su agonía y un hombre libre está va liberando el ritmo y un gitano va bailando un veía de pasión llevando al trono al cielo con pasitos marineros y aquí se reza cantando y esta es la saeta de un humilde par ¡Claro! 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 y querido por esta casa por PTV Málaga y querido por toda la ciudad muy vinculado al carnaval de Málaga él además como murguista ha salido en multitud de ocasiones a defender unas letras con sus compañeros al Teatro Alameda luego Teatro Cervantes en fin conoce el carnaval pues yo creo que mejor que nadie y además ha creado escuela ha hecho ahí también una cantera y la generación continúa que es lo importante esa tradición ha continuado generación tras generación con sus hijos, sus sobrinos Pepe León ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? Pepe es una persona a la que yo aprecio un montonazo porque siempre que he necesitado su ayuda pues siempre ahí está el tío y es un fenómeno además es una persona que realmente quiere se nota que quiere el carnaval quiere la fiesta y la siente como parte de ella Sí, hombre, claro la quiero, la siento y ojalá que llegue hasta las cotas más altas de que queremos todos los malagueños está claro porque bueno, me inicié a raíz de Miguel González me inicié en esto y han sido muchas batallas han sido muchos días mucha lucha constante y lo que queremos como malagueños es que todo salga lo mejor posible y que esté en el lugar que le corresponde Que ahora mismo además está en cotas que yo creo que es muy alta Sí, la verdad que sí ha dado un salto un salto muy alto hay mucha mucha participación y pero bueno todavía yo creo que todavía nos queda mucho más camino por recorrer porque no hay que ser hay que persistir en el intento no hay que ser conformistas y tenemos que luchar para que Málaga se ponga en el top del carnaval del mundo que es lo importante fíjate Pepe quién nos iba a decir hace unos años que íbamos a tener fases de preliminares semifinales incluso final agrupaciones bueno con el con el altísimo nivel que hay hoy en día que de hecho hay algunos años que se quedan incluso en fases anteriores en semifinales se quedan agrupaciones que podrían estar en la final pero es que no hay no hay sitio y sobre todo también como el carnaval de Málaga y el coax de Málaga ha servido también de reclamo para agrupaciones de fuera que hace años era impensable y ahora tenemos agrupaciones que es que vienen de lugares pues súper distantes en el mapa de toda Andalucía viene a participar en Málaga la verdad que bueno fue una cota setenta y tantos grupos un año y demás eso era impensable en el carnaval de Málaga y la verdad que bueno que aquí le damos cabida a todo el mundo estamos súper agradecidos de que vengan aquí a visitarnos y Dios quiera y ojalá que que nos mantengamos lo difícil ¿no? en ese estatus y que bueno que cada día como te digo vaya más que es lo importante Fíjate Bebe que este especial este segundo especial del carnaval de Málaga este año 2021 en PTV lo hemos querido dedicar a los pregones y tú y tu compañero Manu Robles pues iniciasteis una etapa yo creo que muy acertada por parte de la Fundación Ciudadana del Carnaval que es que el que diera el pregón realmente estuviera pero que muy estrechamente vinculado a la fiesta ¿no? que fueran los protagonistas de la fiesta letristas gente del carnaval los que pregonarais el carnaval y eso fue el año 2013 un pregón que yo creo que que ahí está la historia ¿no? porque se rompió con una con una tradición que era buscar o nombres conocidos de Málaga o incluso gente de fuera de Málaga importante que supiera que supusiera un reclamo ¿no? para el turismo un reclamo para la fiesta pero en 2013 se decidió cambiar de rumbo la verdad que sí que bueno que fue una idea de Rafael Acejo y desde aquí sale agradezco enormemente y bueno fue un reclamo de que de hacernos protagonistas valga la redundancia los protagonistas de la fiesta de que de que diéramos el pregón la verdad que fue bueno muy emotivo para mí un honor ser pregonero de la fiesta donde he luchado tanto y donde quiero tanto y de verdad lo que ha venido después posteriormente todos los compañeros ha seguido con la idea de que los protagonistas de la fiesta la gente que esté luchando que esté trabajando y eso aunque no hayan sido autores o letristas y demás que hayan seguido dando el pregón y para nosotros es un orgullo y una satisfacción ahora mismo se me viene a mente por ejemplo Frank Cristófol que no es autor no es autor pero compañero de los medios sí que pregonó sí 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 pero lo importante es sentirse malagueño que quiere a su fiesta que siente en Málaga porque están relacionados a nivel de carnaval bueno imagínate para dar pregón pero también están en Semana Santa están en el deporte en el fútbol en todos en todos los ámbitos que Guala Málaga en sus costumbres sus tradiciones y demás y entonces desde aquí agradecer al que tuvo la idea que fue Rafael Acejo y que haya así haya seguido continuando con con estos pregoneros malagueños que por lo menos ponemos nuestro granito de arena y creo que cuando se hace se hace con el corazón porque uno se siente malagueño como el que más está claro ahora le preguntaremos a Pepe los recuerdos que le traen ese pregón del 2013 como lo preparó pero curiosidades concretamente no tenemos imágenes de ese pregón pero sí que sé que la Fundación Ciudadana del Carnaval el año pasado que además se conmemoraba el aniversario el 40 aniversario sí que ofreció sí que ofreció una imagen que a mí me llamó la atención porque el pregón hace muchos años no se daba en la Plaza Constitución se daba en el mismo Teatro Cervantes y de hecho Teresa Campos y Antonio Banderas fueron compañeros de pregón hicieron un pregón ahí mano a mano entre Antonio Banderas y Teresa Campos no recuerdo el año concretamente pero hablaríamos probablemente de más de 30 años seguro sí seguro seguro sí es cierto en este caso Manu hizo de Teresa Campos y yo de Antonio Banderas es broma la verdad bueno ¿cómo recuerdas tu pregón? ¿cómo fue la preparación? ¿cómo trabajaste ahí mano a mano entre Manu y tú? pues mira cuando nos llamó Rafael Acejo y nos eligió de dar pregonero pues era una persona que llevaba mucho tiempo como es mi caso y perdona que me ponga el primero y con Manu Roble que más novato era más novato en esta fiesta que llevaba menos años entonces fue una mezcla ahí de la veteranía con la juventud del que venía pegando fuerte con el que ya se había retirado y que dejaba paso a los demás y la verdad que fue una experiencia muy bonita yo de siempre he admirado a todos los autores y lo admiro porque yo todo el que que salga en carnaval para mí tiene un mérito indiscutible no lo conocía muy bien nos pudimos conocer mucho mejor eran ideas totalmente distintas ¿no? porque yo tengo una mentalidad que a lo mejor él por su por su juventud pues tiene otra pero llegamos a congeniar llegamos a sentarnos muchas veces en casa de mi madre que nos poníamos allí venga que hacemos esto lo otro y para mí fue una experiencia inolvidable porque conocía aunque conocía el carnaval que es un auténtico crack ¿no? y número uno como muchos compañeros de los que hay aquí pero lo conocí como persona que para mí es lo más importante entonces esa unión que mantuvimos los dos pues bueno lo quisimos hacer con el alma con el corazón como siempre se dice podía haber salido mucho mejor pero bueno tuvimos una idea la plasmamos y la verdad que fue fue como te he dicho anteriormente importantísimo de conocerlo de vivir la experiencia con él y desde aquí le agradezco que que estuviera conmigo porque para mí fue una satisfacción que gente que vienen pegando y gente número uno como es él dieron pregón conmigo está claro una experiencia entonces inolvidable para ti Pepe y de alguna manera yo no sé preguntarte lo viviste también como una forma de devolver que la fiesta te devolviera todo también lo que tú has dedicado a ella no sé si bueno la verdad de alguna manera así como un agradecimiento la verdad que yo estoy totalmente agradecido lo que pasa que yo cuando hago las cosas sinceramente te lo digo te lo digo de corazón y otra vez valga la redundancia la hago de corazón con el alma y yo no hago nada porque me den el mérito ni esperando nada porque yo me siento un malagueño porque yo quiero mucho a mi tierra y yo defiendo a capa y espada todo lo que huele a Málaga y entonces bueno yo lo hago siempre para intentar de poner mi granito de arena como he dicho anteriormente que Málaga me lo devolviera pues se lo agradezco enormemente porque han sido muchos años de lucha cuando no nos escuchaba nadie cuando nos tirábamos a la calle y no nos recibían ni en el ayuntamiento eh andando desde Hueling con la Peña Costa Tercero cuando empezamos con todos nuestros padres vestidos de mayorella hasta el centro pero yo he visto cosa que es inusual ahora mismo imagínate y con el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la fiesta que era la plaza de toros llena en aquellos entonces el albero y los tendidos llenos yo salí de pintores de chispa y no eh y entonces yo me quedaba digo esto como es posible el parque lleno y entonces yo creo que eso debe de volver a existir desgraciadamente ahora con esto que estamos pasando no vea tú va el año para hacerlo va el año para hacerlo nos viene bien a lo feo tener mascarilla y eso pero la verdad que estamos ya un poquito hartos ¿no? y estamos pasando mucho pero yo creo que se llegará a eso otra vez a esos niveles porque Málaga aunque me preguntan muchas veces Málaga es carnavalera o no es carnavalera yo creo que Málaga es carnavalera de por sí lo que pasa es que la gente tiene que meterse más conocerlo mira hablaba con una con una compañera tuya que está en cámara y decía que había salido su criatura el año pasado con una murga infantil de Paqui Prieto y que en principio con los ensayos pero después le gustó mucho el vivirlo en la calle pues eso mismo reflejado a esos niños pequeñitos ¿no? que hay que crear escuelas hacia los mayores el que no lo vive el que no ha estado nunca pues no sabe lo que es pero yo creo que el que lo prueba ¿no? es una adición y entonces se engancha verdaderamente al carnaval y hay mucha gente apostando por el carnaval de Málaga que esperemos que como te dije anteriormente llegue hasta donde Málaga se merece si retrocedemos años atrás la fiesta como tú bien dices cuando no las puertas estaban todas cerradas apenas se tenía en cuenta ¿no? a estos carnavaleros que había incluso era una fiesta un poco denostada ¿no? se veía como algo como secundario evidentemente no se ponía en el mismo nivel no se ponía en el mismo nivel que otros eventos efectivamente efectivamente ahora ya sí ahora ya sí porque bueno ha visto y la gente ve que se sacan letras de todo tipo que hay gente muy cualificada que hay gente culturalmente que están puestas a un nivel grande hay médicos las fiestas de letristas hay gente importante ¿no? pues no mentar ninguna profesión ni nada y la gente que luche que está totalmente preparada lo que pasa es que claro los disfraces que si esto que si lo otro pues nos tachaban de esta gente está en Majara esta gente no sabe pero se han dado cuenta la gente que culturalmente es una fiesta muy importante y para Málaga que es la fiesta del invierno cálido y dependemos del turismo y todo pues un aliciente y un acicate para que venga la gente y para que disfrute con el clima que tenemos siempre en Málaga y que se pueda hacer virguería está claro al final el carnaval es arte es creatividad originalidad ingenio es cultura estamos hablando de arte y bueno desde hace algunos años incluso el ayuntamiento también lleva a agrupaciones a Fitur a la Feria Internacional de Turismo de Madrid a los ganadores en Murgui y Comparsa efectivamente en Murgui y Comparsa yo tenía la suerte de estar en Fitur iba en la delegación de la fundación con los grupos y demás y aquello también es inolvidable la experiencia ¿no? porque estar allí en Fitur que la gente nos conozca que la gente que es un reclamo para la ciudad que nos demos a conocer en la fiesta Internacional del Turismo pues importantísimo y la verdad que los grupos se comportaban maravillosamente dando el callo siempre cantando allí en el stand de Málaga y bueno increíble y maravilloso está claro Pepe fíjate dos cositas más me quedan por pedirte lo que tú quieras en 2013 dinero también un buen día hoy 2013 diste el pregón luego lo vamos a recuperar y vamos a poner bastante bastante de ese pregón de Emanuel Robles y Pepe León pero siete años más tarde es decir el año pasado hubo ese pregón coral también de protagonistas de la fiesta de autores de protagonistas de la fiesta en el que estaba por supuesto Pepe León el año pasado con motivo de 40 aniversario un pregón coral también en la plaza de la constitución y que de alguna manera me imagino que viviste como un reencontrarte otra vez con el público como pregonero aunque fuera compartido con otros compañeros especial también y además especial la vivencia impresionante con todos los compañeros cada uno de una idiosincrasia de un pensamiento de diferente comparsista murguista unos más cachondos otros menos eso sería como el camarote de los hermanos más porque para cuadrar tantas ideas para cuadrarnos los ensayos la verdad que pero lo pasamos bien unos aportamos una idea a otros otra y al final se reflejó y entonces yo creo que quedó bastante bien con la idea de cada uno y llegamos a que el carnaval lo que quisimos reflejar que el carnaval hay que conocerlo desde diferentes puntos de vista y que bueno que Dios quiera que como te he dicho anteriormente y aunque me vuelva reiterativo que Málaga se merece un carnaval como el mejor del sur de Europa como se estaba diciendo y entonces con el granito de arena de cada uno y remando todo en la misma dirección que para mí es importantísimo ¿no? puede haber distintos pensamientos puede haber que en un momento dado nos pongamos de acuerdo y demás pero si remamos todo en la misma dirección vamos todos a una Málaga consigue lo que se proponga porque el malagueño es así está claro feliz me imagino de que la saga de los león continúe presente en el carnaval con bueno para mí eso es impresionante la casa de mi madre donde ensayamos siempre donde estamos siempre allí pues ha seguido reviviendo los ensayos que que los vecinos desde aquí los vecinos es casa mata donde donde vivimos allí en Güely es como una sucursal de la fundación y hasta las 12 de la noche hasta las 1 hasta las 2 bueno imagínate bombo y caja impresionante y los vecinos no se quejan el año pasado fueron los Lion Brothers los Lion Brothers efectivamente y bueno lo importante que un grupo de amigos que tampoco la mayoría habían salido en el carnaval ahora ya hay más gente de otros grupos pero se han criado juntos y que mis hijos sigan con la tradición que en un momento empezó su padre pues para mí lo más grande del mundo está claro y afortunadamente yo lo que le he dicho siempre yo soy un ganador nato en todo lo que lo que me ponga y cuando voy perdiendo digo esto tiene oca lo levanto para la ficha por ponerte un ejemplo yo soy un ganador nato pero respeto mucho al que me gane y lo valoro que yo creo que es más importante saber perder que ganar y yo siempre he sido así la gente me decía que si yo era en principio que si me enteraba porque ganaba siempre que si esto pero yo creo que el que me ha conocido realmente sabe que yo he apostado por la fiesta yo he hecho innumerables grupos letra, música he ayudado con que no que está mal decirlo pero he ayudado en si hacía falta algún instrumento cualquier cosa me volcaba jamás he cobrado un duro he ido a 700.000 ensayos y yo lo que quiero es que esa tradición que empecé en aquel entonces por medio de Miguel y de muchos compañeros pues que siga y que más orgullo que los hijos de uno la familia los sobrinos el hijo de mi hermano de mi hermana y todos los amigos juntos que sigan con con la tradición para mí es lo más importante del mundo vaya que bonito me llena de satisfacción de satisfacción y orgullo de satisfacción y orgullo me estalla el corazón está claro porque yo soy muy sentimental también tengo un pronto que no vea pero soy muy sentimental y para mí eso me llega que no vea y cuanto más años van pasando más sentimental se va volviendo uno así que ve a tus hijos reflejados allí y que hagan cosas que por lo menos lo plasmen con el corazón que ellos inculcan es lo más importante del mundo vaya a mí se me cae la baba pues Pepe como vamos a a proyectar el pregón del año 2013 que ofreciste junto a Manu Roble yo te iba a pedir no sé si tú tienes en mente algún nombre que te gustaría ver pregonar en ediciones futuras en la fiesta del invierno cálido en Málaga sí, sí, tengo muchos nombres podrías decir a lo mejor no sé, dos, tres, cuatro yo me mojo siempre venga, vamos allá Jesús Gutiérrez Paqui Prieto que es una luchadora nata puedo decir muchos nombres la verdad que nos quiero dejarme a a a algunos que no hayan salido Ginés también lleva muchos años muchos nombres de que han estado apostando por la fiesta y demás y que yo creo que se debería tener en cuenta porque llevan muchos años luchando muchos años apostando si me olvido bueno te puedo decir una lista que que podemos estar aquí dos horas pero hay gente gente que llevan muchos años que han luchado mucho que han puesto su granito de arena y aquí no se trata de que sea ni más ni menos ni que haya ganado más ni que haya ganado menos sino que luche que ponga el corazón que sea un hombre de Málaga por Málaga y por la fiesta y yo creo que hay que darle la oportunidad porque ellos son y seguro que lo harán mucho mejor que lo hice yo y que lo hicimos nosotros está claro pues de verdad que ha sido un placer nuevamente encontrarnos aquí en PTV PP nos vemos de carnaval en carnaval si te fijas y este año como va a ser virtual pues por lo menos hemos hecho este especial para la verdad que te agradezco porque también cuando he he contado contigo mira me puedes dejar un disfraz una vez me dejaste un disfraz no sé si te acuerdas de Claudio como de Romano para el pregón ¿te acuerdas? para lo del pregón y tú siempre has estado también al pie del cañón eres un hombre que lucha por Málaga por las tradiciones por las costumbres que estaba al pie del cañón y desde desde mi familia porque siempre te has brotado muy bien y en nombre propio pues te lo agradezco enormemente de verdad y aquí estoy para lo que te haga falta igualmente ya te he dicho antes que para dinero también te hago letra de 30-60 y no vengas en vez de 90 no vengas Pepe León muchas gracias a ti siempre de verdad de corazón vale pues vamos a disfrutar ya de ese pregón que en el año 2013 ofreció nuestro invitado de hoy Pepe León junto a su compañero Manu Robles señor presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga don Rafael Acejo excelentísimo señor alcalde don Francisco de la Torre señor señor conseja de Cultura señor consejala de Servicios Operativos doña Teresa Borral señor consejala del Distrito Centro Doña Gema del Corral Señores concejales del distrito Señores diputados y concejales de la oposición Su eminencia el señor obispo de la diócesis de Málaga ¡Campana es acabó! Aunque ibais bien encaminado y con los nombres habéis acertado Con lo del obispo no habéis estado obispado Señoras y señores, han sido seis políticos acertados a dos cargos políticos cada uno Que hacen un total de... una ruina, vamos Una ruina Malagueñas y malagueños A todos los que estamos aquí esta bendita noche Nos unen dos cosas La primera, que ninguno hemos venido al pregón en el metro Ni este año, ni el que viene y ya veremos cuándo Y la segunda, el carnaval Pero no un carnaval cualquiera El carnaval del Cervante El de la calle Lario El de la batalla de flores El carnaval de los escenarios Y la esquinita El del teatro Alameda El de muchos meses de ensayo El de diosas y dioses El carnaval del infelto y de mucho Gracias a la valentía de otro Hace más de 30 años Por eso, no es un carnaval cualquiera Es el nuestro El carnaval de Málaga Amigos Hoy es un día de celebración Pues dos malagueños de a pie Dos de los vuestros Da igual el nombre y apellido De esos que entregan su tiempo Y dedican su esfuerzo A emocionar o arrancar una sonrisa A sus paisanos Están pregonando que comienza nuestra fiesta Y lo hacemos Desde la humildad que caracteriza A la fiesta de febrero Como lo podía haber hecho Cualquiera de vosotros Expertos en pregonar nuestra fiesta cada año Ya sea desde las tablas de un teatro O desde un rinconcito mágico de nuestra ciudad Y para eso estamos aquí Para cobrar los 10.000 euros que nos han dicho Que nos van a dar por el pregón Espera un momento Lo de los 10.000 euros te voy a decir como el metro Ni este, ni el que viene, ni nunca Que nosotros somos altruistas Que defendemos Málaga Y lo hacemos todos por Málaga Bueno, y estamos aquí sobre todo Para poner en el lugar que se merece A una fiesta inigualable Que se reinventa cada año Que ya es hora de que Málaga entera Se dé cuenta de que la libertad y el ingenio Triunfan en el invierno más cálido de Europa Y aunque haga frío Este invierno Siempre será cálido Porque el calor La ponen las voces Los disfraces Y la ilusión de unos locos Que creen un carnaval Con un futuro sin limitaciones Porque si alguna fiesta sobrevivirá Y se habrá sorteado Su obstáculo que va poniendo Una crisis Que nos afecta a todos Ese es el carnaval Nunca mejor dicho a todos Desde aquí queremos darle nuestro apoyo Al señor alcalde Que le han quitado la paga de Navidad Y todavía deben carrasquilla El disfrague se puso al once en la final Pero no, no, escúchame Lo pagará seguro, eh Tú tranquilo Aunque haya recortes No hay otra fiesta Que como esta Sepa sacar Lo mejor de la nada En estos tiempos Donde más de uno Nos roban la alegría Y lo que no es la alegría Nosotros sabemos Como nadie Robar son sonrisas Que son un tesoro Señores Lo decimos alto y claro El carnaval está por encima De recortes Y así nos lo ha hecho saber Nuestro presidente Que pidiéramos lo que quisiéramos Que este año Esto va a ser un derroche De imaginación y de lujo Que pidiéramos fuegos artificiales Papelillos, serpentinas Billetes de 500 Lo que hiciera falta Vámonos ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento, hombre! ¡Un momento! ¿Qué pasa aquí con el rollo? Billetes de 500 euros ¿De qué? ¿Con los recortes? ¿Estoy que hay que desmontarlo todo? ¿Esto se va a pagar No va a estar a las 9 y media? ¿Qué? Pero si que ellos ¿Cómo nos van a desmontar esto? ¡Hombre! ¡Ni! ¡Estás cogiendo cosas! Que acabamos de prestar el pregón ¡Hombre! ¡Dame una oportunidad! A mí me han pagado Hasta las 9 y media Son ya las 10 y menos cuántos ¿Sabes usted? ¡Hombre! Que siempre pagamos los mismos rollo ¿Qué me paga a mí? ¡Las horas! Que siempre Siempre Las cosas Con los recortes Recortes ¡Recortes hay! Diga la gente lo que diga Digo que no hay recortes A no ser ya mirar el teléfono El óptico Y se puso mi mujer ¡Hombre! Con el coraje que me dio Digo me va a decir Que no hay recortes Ni el carnaval Recortes hay por todos lados Señores A mi niño se le ha caído Un diente Y el ratoncito pere Dado de la almohada En vez de dinero La ha dejado un pacaré A 500 días ¡Otra cosa mala! Venga niña Vamos a ir recoyendo esto Vamos a ir recoyendo No nos va a dejar No nos va a dejar Hombre, ¿cómo me ha de...? ¿Cómo me mentir? Sí, que hay una oportunidad Que han venido artistas Nosotros somos de las fiestas ¡Hombre, mi fiestas! Sí, ¿cómo me mentir? Sí, dígame Sí ¿De dónde? ¿De Río de la Plaza? ¿El Smoky? La madre que los parió Digo el Smoky Que ha alquilado Y le han pagado niña ¡Quitarle el Smoky! ¡Vamos, hombre! Digo ¡Vamos, por favor! ¡Hombre, usted era mi pisto! ¡No me acaban de llamar! Lo siento, pero yo Quedé montando esto Lo siento, señores Pero esto también Hombre, los atrelios Vamos a llevárnoslo acá Pero espérate, espérate Dejarnos por lo menos El atrelios Que después fregó, ¿no? Púchame, una cosa El Smoky Pero dejarnos el atrelios Por lo menos Que terminemos un poquito Que está toda la gente esperando Hombre, no me había Yo de cuenta de esto Esto tiene verdad Que hay gente Buenas noches ¿Qué hay? ¿Estamos bien? Sí Hombre, me vaya a perdonar Yo estoy trabajando Es que siempre va a garpar El currante Estas horas ¿Quién me las paga a mí? Pero claro Yo no me había dado cuenta ¿Qué hago? Los dedos Me voy y me llevo todas las cosas ¿Me los llevo, no? ¿Me llevo las cosas? ¿No? Bueno, sope en los cuartos Voy a dejar hasta las 10 de la noche ¿Eh? Me ha movido Me ha movido esta gente Bien un poquillo en el corazón No vaya a apagar la luz No vaya a apagar la luz ¿A las 10 estoy apagando todo esto? ¿Estamos aligerando? Digo, recorte No hay recorte Es que es iluminación ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que sé ¿Qué hacemos ahora? La tinta que creen No No nos puede ganar Un poquito de He perdido ya Hombre, pues he rebuscado por ahí Una amiguita de atrezo Pero vamos por colaborar Sobre todo por el público Que está ahí presente Os voy a dejar esto que Me ha dicho que creo que es importante ¿Por qué? Vamos, la verdad que no sé Pero posiblemente haga falta Recorte No hay recorte Muchas gracias, ¿eh? He apadrinado yo un niño en África Y me está devolviendo a mis niños Todos los meses 10 euros Te acabo Vamos que desmonto esto La bode ya ¿Qué no ha dejado aquí? El trabajador ¿Qué? ¿Qué pone, Pepe? ¿Qué pone ahí? Una máquina del tiempo ¿Una máquina del tiempo? Pues mira, vamos a preguntarle A ver el tiempo que va a hacer mañana En Güell y a ver si va a llover Porque a mí me gusta ver Medillero de pasar para el puerto No, hombre, no Del tiempo Pero será de viajar en el tiempo Ahora te digo una cosa La cosa está cortita Pues está esa con papel alba, ¿eh? Pero bueno Y esto compró un carraquilla Esto lo veas Está la cosa en un chunga Pero bueno, vamos a ver si funciona, ¿no? Una máquina del tiempo Vamos a probarla Dale ahí, Pepe Dale ahí Dale tú que no me atrevo Dale tú que no me atrevo Espérate Vámonos ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pedazo de máquinas nos ha traído a la década de los 80? Y esto ya es otra cosa, ¿eh? Vámonos. Pero bueno, ¿tú sabes de lo que vamos disfrazados tú y yo ahora mismo? Hombre, pues claro que lo sé. Yo voy disfrazado de los Mahomas Sinaches. La primera agrupación que hubo en el carnaval de Málaga ya después del chiquitillo del rigote en el Sagrada Blaguez. Puede ser. Y esta murga salió de la peña Miraflores de los Ángeles en el año 1979. Pero vaya, que tú me podrás contar dos mil batallitas más de aquella época. Hombre, yo hace muchos años que empecé en esto y yo recuerdo... Bueno, sí, cortito, Pepe, cortito. Debe que empiece, debe que empiece. Entonces, como iba diciendo, para los carnavaleros malagueños, los Mahomas Sinaches marcaron un momento importantísimo. Pues a raíz de su aparición empezó a gestarse lo que ya nadie podría parar en un futuro. Por aquel entonces, representantes de la sociedad malagueña deciden retomar un carnaval olvidado. Y traer una reunión con miembros del ayuntamiento que recuerdo que fue en el PAP Pepe Leche. Cortito, Pepe, cortito. Pero bueno, ¿me lo ha deado o no me lo ha deado? Como decía, en esa reunión se decide resucitar el carnaval malagueño. Y para colmo, ese mismo año, durante la fiesta de agosto, durante la feria, Miguel González... El cabezón, ¿no? El cabezón. Saca desde la Peña, Costa del Sol, la murga, Claudio y sus senadores. Aquí está. Donde fue mi primer debut carnavalesco, recopilando coplillas antiguas de las que cantaba Diego el Bollero. Como una que decía, contratado en la Alcazaba, contratado, fuimos tú. Y perdimos hasta los pitos de los calles y se formó... Cortito, Pepe, cortito. Pero siquillo déjame, siquillo déjame. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Qué nivelazo en aquella época, contratado en la Alcazaba, ¿no? Igualito que ahora, que está la cosa cortita. Por cierto, Diego el Bollero, que fue el murguista más importante del carnaval de Málaga antes de la guerra. El que fuera el carnaval más importante de España. Que esto lo sabía yo y así me dejo hablar una mitad. Perfecto. Lo cierto es que los principios de esta andadura en los 80 fueron muy difíciles. No había tradición de carnaval en Málaga. Y en muchos sectores al carnavalero se le taseaba de merdellón y gente impropia. Si queríamos reunirnos con el ayuntamiento, nos dejaba esperando tres horas la puerta. Y a las tres horas salía y decía, estamos ocupados, tenéis que volver otro día. Que estamos para recibirlos al final. Menos más que al final los recibían. La gente sentía vergüenza de disfrazarse y salir a la calle. Por lo que solo los grupos y su gente se disfrazaban. Oye, perdona Pepe, pero tú estás hablando de los 80 del carnaval del año pasado. Y el de este no se disfraza nadie. Pero es que la gente no se disfraza. Hay que disfrazarse. Porque es cierto, el disfraz es la esencia del carnaval. Igual que nos sobrecogemos con nuestra Semana Santa y nos volcamos con nuestra Feria de Agosto, hay que ponerle el mismo espíritu y empeño en aportar nuestro granito de arena, de forma que sumemos todo, para que no caiga el saco roto todo lo andado desde estos comienzos hace más de 30 años. Y qué fácil es sumar. Ponte un disfraz, sal a la calle y que Málaga se entere que aquí está. Y para quedarse la fiesta de febrero, por la que tú y yo luchamos, la fiesta del carnaval. Bueno, Pepe, cuéntanos un poquito más de los 80, pero cortito, Pepe, cortito. ¿Otra vez cortito? El pregón te la aprendió de pe a más. Si, yo está estudiando para decir cortito, cortito. Bueno, ¿qué os puedo decir? Poco a poco, durante aquella década, gracias al impulso de todas las peñas, de los que estábamos convencidos del potencial de esta fiesta, gente que hoy sigue ligada al carnaval, como los Guti, los Gallegos, la Murga del Chino con Diego Flores, los Tumbaitos con los Acejos, el Montilla, el Chorli, Antonio León, el Pérez, Miguel Ángel Crespo, el Morta, Miguel Fiego, que está por ahí, que es el único que se disfraza siempre en el teatro, y tantos otros. Y ciertas personalidades de la cultura malagueña se fue reconociendo al carnaval como eso, como cultura popular. ¿Y por qué no? Como reclamo turístico de invierno, como ya lo fuera antiguamente, donde las fiestas suponían una inyección económica en invierno importante para nuestra ciudad. Mira, Pepe, una inyección en invierno en la vacuna de la gripe. Déjate de rollo, porque tú eres muy gracioso y te está poniendo muy melancólico, te va a poner a llorar aquí de un momento a otro. No es para menos. Muchos de los que estamos aquí compartimos esos comienzos tan duros. Fueron muy duros. También es verdad. Y muchos de los que estamos ahora lo sabemos a través de las coplas de esos años, que ya formaban parte de lo que hoy conocemos como periodismo cantado, y que retrataban el día a día de una ciudad, iniciando una tradición que a día de hoy continúa con coplas como aquella que decía... Ahí va, esas coplas en los años 80, que sonaban así... ¡Suscríbete! 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 con la guitarra, entregándote hasta el alma, porque Málaga me encanta, y la quiero pa' rabiar. Málaga me encanta, y la quiero pa' rabiar. Esto, esto pa' quedar, la fotito, esto pa' quedar pa' mi historial, seguro. Señores, que hay que perder la vergüenza, como he dicho anteriormente, disfrazarse de cualquier cosa, salir a la calle con unos coloretes pintados, que la gente se entere que estamos en carnaval, el carnaval es prodigio de ingenio y de imaginación. El carnaval es necesario, es la fiesta que vertebra un calendario sin igual, en una ciudad sin igual. Sintámonos orgullosos de lo que somos, saquemos pecho y sigamos soñando con lo que podemos ser. El camino está libre y no hay que desviarse de él. Como habéis visto durante este loco viaje en el tiempo, nuestra historia desde los comienzos no ha sido fácil. Pero aquí estamos, en una plaza de la Constitución llena, acompañado por los que antes nos esquivaban, y por nuestros amigos. Sintamos la satisfacción de ser malagueños y ver crecer las cosas de nuestra tierra, satisfecho de ver esa ola de ilusión en coplas callejeras, del disfraz de que viene y va, como el Mediterráneo que nos baña durante todo el año. ¡Ay, Dios mío, qué bonita es mi Málaga! Y la única manera de conseguirlo es remando todos en la misma dirección. Los grupos, más allá de la lógica competición de un concurso que debe unir, en lugar de dividir, los dioses, dios momo y diosas del carnaval, aportando esa espectacularidad y color que nos distinguen de otros carnavales, y también los grupos de desfiles de nuestra tierra y de otros lugares, añadiendo ese grado de ilusión y mezclas de cultura que enriquecen nuestras fiestas. Malagueños, aprovechad esta oportunidad, pues durante una semana la calle es nuestra. Tomémosla y démosle el calor que se merece, pues nuestras plazas y esquinas nos esperan a todos con los brazos abiertos. Hacer saber a todos que hoy bajamos al centro, porque el carnaval se ha hecho dueño de él. Decidlo sin complejo, consigamos que más de uno se quite la máscara de indiferencia para cambiarla por la máscara de febrero, porque en cuanto nos descubran, quedarán enganchados para siempre. Hacer de este carnaval el principio de otros muchos que están por venir, compartiéndolo con cada vez más malagueños y visitantes, pues Málaga es cultura y el carnaval también lo es. Cultura con mayúsculas, dejad que febrero os corra por la pena, pues una vez te envenenas no hay antídoto que te quite esta locura. Y déjalo que llegue al corazón, donde se hará grande y eterno. ¿A cuántos de aquí nos ha dado el carnaval una pareja, un hijo, un amigo para siempre? Es hora de devolverle un poquito de lo que nos dio. Y por qué no hacerlo como se hacen las cosas en carnaval, en forma de canción. Esta letra que nos une a todos y recordando a aquellos que estuvieron desde los comienzos y hoy nos guían desde el paraíso más carnavalero. Va por ello, señores. Va por todo ello, señores. Este dios quiso que en su paraíso hubiera carnaval. Y él dijo, háganse las voces para los tenores. Dios se trajo al pito junto al cantarero. También te amo a Ardito, a Pepe Salpito y a su hermano Diego. Ardito, a Pepe Salpito y a su hermano Diego. Vuelvo al compás de una palma para que marcara el ritmo del que vamos por acá. Se acuerda de Fernandino para que también cantara. Para que también cantara. Y cuentan que entonces Dios, un final del sexto día. Yo como rey al llegado, crea la música y la vida, para darle una vida a la paz. Y rebosando alegría, dando orgullo en su mirada, recalcando su comparsa. Lo decimos con humildad. Nos sale de las entrañas que el carnaval de mi tierra, espejo de Andalucía, es el mejor de toda España. Eran los tiempos de antaño. Y hay que volverlo a sentir. Donde mulgas y comparsas, cantando coplas de cuasa, te sigan haciendo feliz. Porque el bien del carnaval es el bien de mi ciudad. Fiestas de invierno cálido. Donde hay un mejor lugar. El mundo de la alegría, del ingenio, de ilusión. Donde cuartetos y coros derrosan imaginación. El carnaval altera el orden del sentir más cotidiano. Y en el camino te pone amigo, que ya lo haces como hermano. Qué bonito, qué ilusión. Donde mulgas y comparsas, hacen del carnaval que sea su segunda casa. Que ya lo dice nuestro himno. Venga a bailar y a cantar. Que Málaga es nuestra diosa reina de felicidad. Donde el centro se engalara y los barrios vuelen a canto. Donde cualquier malagueño va derrosando su encanto. Antifaz de puma y sal. Disfrázate en la calle. Que Efe Breguino es loco. Ponte aunque sea un detalle. Disfrázate malagueño. Málaga te está llamando. Canta, baila, ríe, llora. El carnaval te enamora. No la puedes dejar sola. Málaga te está cantando. Este es nuestro pregón. Queríamos algo diferente. Hemos intentado de verdad conectar con nuestra gente. Hecho desde el corazón, de lo más profundo del alma. Gracias por estar ahí. Verte en la calle nos encanta. Hoy tú me has hecho sentir el carnaval ser el dueño. En esta tierra hemos nacido. En esta tierra nos queremos morir. Nos sentimos malagueños. Que sí, que es el carnaval de España. Que te estamos esperando. La alcazaba disfrazar. Cenachero Santifaz. Diosa, dioses, es febrero. Fiestas del invierno cálido. Fiestas del carnaval. Jamás se podrá olvidar. Carnaval, cuánto te quiero. ¡Malagueño! ¡Malagueña! ¡Viva Málaga! ¡Viva el carnaval! Creo que por estar ahí. ¡Os queremos! Bueno, nos quedemos, ¿vale? Gracias por todo. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Señores! ¡Vamos adelante! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! Pues ahí queda el pregón de nuestro amigo Pepe León y de su compañero Manu Robles. Vamos ahora a trasladarnos al año 2015. Concretamente ese año el pregón lo ofrecía Carlos Pariente, el presentador de televisión y también murguista con mucha tradición en esta fiesta del invierno cálido en el Coac de Málaga. Pues Carlos ofrecía un pregón también muy recordado. Vamos a recuperar esas imágenes. Bueno, nada que eso. Ha antojado que yo me pinte la cara y le pinta cara y ya está. Ya está contento, ¿no? ¿Eh? Sí, pero ¿entonces ya ha empezado el carnaval? Pues claro que ha empezado ya el carnaval, mujer. Bueno, no. El carnaval todavía no ha empezado. Porque si te digo que sí, esto va a ser el pregón más corto de la historia. Y no, el carnaval todavía no ha sido. ¿Eh? ¿Tú sabes para qué sirve el carnaval? No. ¿No sabes? No. A ver, el carnaval es como un parque de atracciones, pero de la imaginación. Es como un parque de atracciones. Tú durante una semana te puedes convertir en lo que tú quieras ser. Por ejemplo, tú puedes convertirte en un policía en tocables que atrapa a los malos. O te puedes convertir, por ejemplo, en un tío con mucha suerte al que solo le pasan cosas buenas. O te puedes convertir, por ejemplo, en una máscara que cobra vida, cobra vida en carnaval. O te puedes convertir, por ejemplo, ojo, con muchísimas cosas en un tío que tiene muchas personalidades y que tiene un perro al que solo lo ve tú. Ojo, el carnaval es para muchas cosas. ¿Claro? Usted es así. Ya está. Estamos en carnaval, ¿no? Estamos en carnaval. Sí. Estamos en carnaval, ¿no? Sí. Mira, el carnaval no se acaba nunca. El carnaval no se acaba nunca. El carnaval fue ayer, antes de ayer. El carnaval empezó hace un mes, hace un año, porque todos los que vivimos en carnaval, vivimos en carnaval todos los días. Todos. ¿Por qué? Porque el carnaval es lo que hace que no perdamos la sonrisa. Y la sonrisa es lo último que tenemos que perder. ¿Tú sabes lo que pasa si tú pierdes la sonrisa? ¿Tú sabes lo que pasa si tú pierdes la sonrisa? Yo no sé. ¿Sabe lo que tiene que hacer si pierdes la sonrisa? ¿No lo sabes? Vamos a ver. Tú, por ejemplo, cuando quieres ir a Teatino, ¿qué autobús tiene que coger? El 14. Vale. ¿Y si quieres ir al Palo, ¿qué autobús tiene que coger? El 11 y el 3. Vale. ¿Y si quieres ir, por ejemplo, a Guadalmán, ¿qué autobús tiene que coger? El 5. ¿Y si quieres ir al aeropuerto, ¿qué autobús tiene que coger? El 8. ¿Eh? El 8. Ah, pues si quieres recuperar la sonrisa, lo que tienes que hacer es venir al carnaval, porque el carnaval es una sonrisa constante. Te pasa la vida y la semana sonrisa. ¿Qué te pasa la vida y la semana sonriendo? ¿Qué te pasa la vida y la semana sonriendo? ¿Para que tú veas lo grande que es el carnaval? El carnaval de Málaga lleva haciendo de reír a esta ciudad 35 años. Yo soy más viejo que el carnaval. Pero por culpa de un hombre que tenían poca gracia y que los quitó y los prohibió y acabó con el carnaval. Pero ¿tú sabes lo que pasó? Hace 35 años un grupo de guerrillas reverdes de payasos empezaron a tomar la ciudad cantando coplas escondidas. Coplas a la ciudad. Y por ejemplo cantaban una sigue de cira la letra. Claudio y sus senadores y música del bollero. Quieren decirle dos cosas a este pueblo malagueño. Aunque jóvenes queremos recuperar las tradiciones y de ellas el carnaval por muchísimas razones. Por eso pedimos que nos apoyéis, que haya carnaval y lo disfrutéis. Si todos luchamos se puede lograr y que todos los años haya carnaval. Y a partir de ahí, esa guerrilla, los hermanos Romero, José Manuel Millán, Fernandito, Enrique Gutiérrez, Pepe León, Paco Gallego. Toda esa gente eran los comandantes de la guerrilla. Y desde hace 35 años, Málaga no pierde la sonrisa. Así que vamos a hacer una cosa. Ven. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir por las calles porque esto ha empezado ya. Y nos vamos a encontrarse con los guerrillas cantando por la ciudad. ¿Tú quieres? ¿Que no? ¿Sí, no? ¿Quieres? Porque tengo que llevar para que te infeste el carnaval. Ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy de ese ejército de locos que viven en rebeldía Asaltando tus calles y tu plaza para ser mi fechoría Cualquier esquina como tinchera va a defender de tierra mía Una guitarra bastará como fusil y parar mi melodía Pero un más clandestino como yo que hacen de este batallón A guerreros más temibles lanzando sus compras a impresión Convirtiendo a esta guerrilla en un arma da invencible Invencible, ¿a quién va a engañar? Te recuerdo que no fue tan invencible Que la unión temporal y febrero de cálido no tiene nada Así que a mi ganeo te lo voy a refiar Dejarse del rollo que me andaba no solo en poesía Esta es la fiesta de la libertad y de la alegría En doble sentido también la crítica y la ironía Yo te explico dos, tres conceptos y ya verás que no se te olvidan Un ejemplo de crítica La catedral no la vamos a ver terminar la vida Eso es una crítica, sí, pero constructiva Un ejemplo de doble sentido De doble sentido en pocas palabras ¿Cómo lo explicaría? La avenida Atalucía De doble sentido de toda la vía Un ejemplo de ironía ¿Qué es la ironía? Que llamen al metrometro cuando por el clínico es un cronía Pero que a ti nadie vaya a pensarse Que nos chupamos el dedo Que no nos pueden las cosas Y que todo hay cachondeo Que con cumple prometo Dios herir de muerte Los pasodobles clavaré como un puñal A los políticos que vientan y se aprovechen de esta bendita ciudad Una emboscada sin más premisa que la de robarte Una sonrisa no tendrán compasión Y por cada rincón habrá guerrillas apuntando al corazón Y al mar la revolución Y al mar la revolución Y al siguiente año, después de Carlos Pariente Le tocaba el turno a otro grande de la fiesta del Carnaval de Málaga Otro de los protagonistas del COAG Antonio Carlos Rojas ofrecía su pregón en el año 2016 Que bueno, eh Que bueno Por ahora me van gustando más las hamburgas Hombre, a mí no me gustan mucho las historias tristes Pa' pena Ya tengo yo a mi mujer Que me pone todos los días lo mismo ¿Frutas? ¿Hortalizas quizás? No Poco Sí, ya lo veo ya Se te nota bastante Te lo digo si lo veo Lo que esté libre de pecado Que tire en la primera piedra Que nos gusta mucho eso de comer Que morro tengo, eh Decirte eso estando yo tan delgado Eh Yo es que alguien me dice Vamos a correr rápidamente Voy pa' va Hombre No te voy a decir yo Que los delgados en el fondo Somos los mejores En fin Que no te voy a dejar con las ganas Vamos a organizarnos Y que se me va al santo cielo Y que da mucho burro que hacer Ya mismo están aquí los grupos niños Vamos Que esta noche es la gran final Y me queda mucho que contarte Cierra el ojo Cierra el ojo Cierra el ojo Que vamos a volver a viajar Vámonos, vámonos Mira, mira, mira ¡Suscríbete! Cierra el ojo ¡Suscríbete! 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 De barquillos en la arena, de pescaos y de renes colgaditos de subvencia El mar que se llenaba de riqueza, que lejos queda Percién, 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 mi viejo percién Ni soltando mi guaira, ni tampoco caracelera Por más que digan los baños, esto que le encanta a ustedes Son los cantes del villano Yo los canto y me acompaño Y no quiero tocadores, tocándote en su entonado Espero les cantar a los solos, que no van a acompañado Un reloj independiente, el corazón pretendirá La sentencia diferente, como la noche y el día Y no sé si lo que sientes Lo vería La sentencia diferente, como la noche y el día Y no quiero tocarnos, que no van a acompañar La sentencia diferente, como la noche y el día Y no quiero tocarnos, que no van a acompañar Suena lo mismo que el mar Siempre se va a dar para ayudar a la canción En tu cara es de duda Siento que el alma se me enciende de repente Siento vida cuando me acompaña En mi corazón Nuevamente entrego como siempre mi garganta Siento que el alma se me enciende de repente Porque siento vida en mi corazón Y en saber propiedad Fluvia en la divina Unes y son, sin solución Para ver que mi encuentro Nuevamente con la luz que me acompaña Con ganas de merecer El carnaval es una fiesta del pueblo Y esas coplillas no se quedan encerradas en un teatro Salen a la calle para todo aquel que no pueda ir A pagarse una entrada El carnaval real está en la calle Consiste en divertirte con tus amigos y familia Reírte, beberte una copita o treinta y tres Por eso es la fiesta de la libertad Y que no venga ningún policía ni guardia civil A molestar, ¿eh, o no? No lo ve, por favor Ningún policía No lo ve Si, 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 si Ya me lo habían dicho a mí Esto es una juerga constante Los carnavaleros son dos Uno sabacano Si uno tú lanzas Eh, eh, eh No se ve, eh No te equivoques De eso tú estáis, ¿eh? De eso tú estáis, ¿eh? ¿Al orden? No se ve, que se beban copitas Que se beban copitas Que se ligue La policía lo hace de todos lados Al tarde, a ver si me arregla eso, ¿eh? Ahora que me está cruceando A ver si arregla lo de ser lo de las calles Y el carnaval, señores No es de chabacanos Ni de tunantes El carnaval es todo lo contrario El carnaval es la fiesta más grande Que ha dado esta tierra El carnaval, otra vez Ha enseñado a mucha gente Incluso a mí A vivir A respetar Sufrir Reír Llorar Amar Por eso, amigo mío El carnaval hoy por hoy Es más de intelectuales Que de chabacanos y tunantes El carnaval es Fue Y será Cultura de nuestra Málaga Vaya viaje más impresionante, jefe Nuestro pasado Nuestro presente Oye, pues lleva razón, ¿eh? Me va a gustar a mí Esto del carnaval un montón Y lleva razón en lo que me ha explicado El carnaval Es El mayor y el más bonito Espectáculo del mundo Y esta lección que me acabas de dar No la olvidaré jamás ¿Por qué no me enseñas el futuro? Lo mismo ¿Quién sabe? Estamos tú y yo escribiendo con parza Bueno, quién sabe A lo mejor, a lo mejor Pero el futuro está por escribir, amigo mío Y ya se verá Si tú y yo lo creeremos Y viviremos Yo creo Que ya estamos humanas, compañeros Vámonos Y se termina la historia De los compromisos Y se termina la falsa Que por su vida Un día empecé Mi vida es que la bambalina De grandes teatro Donde de niño Me criara la índole A mí me enseñó Que la risa Era lo grande Y su risa La llevo guardada Y en mi Y con Por razón Hoy yo le canto A mi madre La cuarta Como él es que hiciera Y así entre brisa Porque así a mí me enseñó Que no tengo más caudales Es tu sonrisa Un lona Y tu pelo rubia Que no tengo más caudales Que verte reír conmigo Al compadre Un pasacal La quinta Y aquí ya no hay victoria Que la que tú me enseñaste Esa rocha Que la gare Porque Le da De amor A mi corazón Y gran pasión En vez de sonreír Y compartir La vida A tu amor Y compartir Y darle beso Tu boca Y cantar De la cara Mil colores Y siempre cantando Contigo Mi maraná Por verte reír El carnaval Es más que una fiesta Es amistad Compañerismo Y pasión Es la fiesta Del invierno cálido Donde la cultura Se hace canción Disfraz Atrezo Y forillo Donde el pima De carnaval Te hace sonar Más fuerte Para que tienden Los corazones De los que los escuchen Malagueño Malagueña Estamos en carnaval Hay que disfrazarse Y salir a la calle A cantar Y yo que soy Un carnavalero más No te voy a fallar A ti A mi sol A mi luna A mi carita Alcumar Y vamos a los señores Que me quiero más Y darte las ganas Y todo el fin Y siempre cantando Contigo Mi maraná Por verte reír En 2017 Pregonaba El carnaval de Málaga Diego Daniel Cortés Serón Más conocido En la fiesta Del carnaval de Málaga Como Dede Cortés Ofreció Un pregón De mucha altura De mucho nivel Y que hoy en día Todavía ha recordado Muy buenas noches Desde el Teatro Cervantes Y bienvenidos a esta retransmisión De la gran final Del concurso de coplas Del carnaval de Málaga 1993 De las 32 Anupaciones participantes Cinco murgas Cinco comparsas Y el cuarteto De Manolo Rueda Tienen su oportunidad Esta noche De proclamarse Vencedoras De un concurso Que este año Alcanza su edición Número 11 Una gran final Llena de risas Y críticas Y que les llevaremos Hasta donde ustedes Se encuentren Acompáñenos Sintonizan La radio del carnaval 1993 1993 Y este podría ser yo Hace 25 años Mi nombre Es lo de menos Un estudiante cualquiera Que bien podría ser currante Un posible futuro comparsista Que podría, por qué no También ser burguista Un muchacho Que podría ser Una joven mujer Un malagueño De Alabrín el Grande Que podría ser Del barrio de la Victoria O del Arroyo de la Miel De Marbella o Estebona De la Axarquía O de Ronda O de cualquier rincón De nuestra Málaga Donde el carnaval Se viva intensamente Da igual Málaga Hoy solo quiero contarte La historia de un chaval cualquiera Que un buen día Soñó que hacía una comparsa Para cantarle a su tierra La historia de un chaval Siguiente Siguiente El chaval Y ¡Gracias! 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 Hola, bebés. ¿Te ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Dormí...! ¡Quillo! ¡Te hace! ¡Te estás quedando dormido! ¿Qué haces, tío? Nos habíamos quedado para estudiar, tío. Sí, pero me he quedado dormido. Dormido que es que me ha dado tiempo hasta de soñar un rato y todo, ¿eh? Ya te veo, ¿por qué estás soñando, tío? ¿Sabe con lo que estaba soñando? Estaba soñando que estábamos en el carnaval. Que yo tenía una compasa con mis amigos y que estábamos en el teatro y la gente aplaudiendo y la gente... ¡Gori, gori, gori! ¡Gori, gori, gori! Espera, Dede, Dede, otra vez está con las pamplinas esas del carnaval, tío. ¿Te estaba soñando con qué? ¿Con una compasa de carnaval? ¿Tú no sabes lo que es eso, chiquita? No, tío, que yo paso del carnaval. ¿No sabes? Ah, mira, además, mientras que he estado esta semana por aquí pegado al estudio, se celebró el concurso de agripaciones del carnaval de Málaga. Y yo pues he estado escuchando las murgas, las compasas, los cuartetos... Y aquí estaba yo enrollado, de verdad. ¿De verdad que tú nunca has acusado a hablar de la comparsa de los pioneros? ¿Los pioneros? ¿La gente que canta, Dede? Sí, Dede, es una comparsa de carnaval del pueblo. ¿Carnaval? Sí. ¿Del pueblo? Sí. Está fatal, ¿eh? Podemos ponerlo un poquito, es la final, va a empezar ahora. ¿Va muchos días, tío? No, un poquito, un poquito, solamente un poquito. ¿Por fin, va a una mesita, un poquito, un poquito, un poquito? ¿Cuánto dura? Esto dura poco, 30 minutos. Venga, va, sí, ¿vale? Venga, pongo. Te va a gustar, ¿eh? De verdad que te va a gustar. De verdad que te va a gustar. Venga, va. De verdad que te va a gustar. ¡Belujo a la comparsa! 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 Amén. 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 sencillo, inteligente como el de los buenos periodistas, pero también escuchar al Benji en esas largas noches de agosto en las que nada sienta mejor que escuchar carnavales en la playa, escuchar carnavales a la orilla con los amigos. Pero permitidme hoy que haga un alegato de las murgas de los barrios, como la del Susi. Son el más profundo carnaval, el que mantiene las raíces de una ciudad cada vez más dividida entre el centro y los barrios. El carnaval de Málaga os necesita cada año a todas las murgas de todos los barrios. La ciudad os necesita porque sois ancla de sus tradiciones. Vosotros sois garantes de esta profunda, honda y sincera tradición. Pero hay murguistas que a uno le parten en dos, le hacen especial ilusión escucharlo. Y si el carnaval en la calle es reír y disfrutar, no puedo olvidarme de ese maestro, que es Merchan. Mi buen amigo Julián Zarco lo sabe porque hace unos años le perseguíamos allá donde iba buscando a su famoso hombre bala, del más difícil todavía. Pero no te voy a negar que soy de los que muere por la comparsa. Es difícil cantarle más bonito al Perchel o a Málaga de lo que lo hace el Guti y para muestra el pasodoble de anoche. Pero es imposible olvidar las letras de Sergio Lanza o esas comparsas de Antonio Carlos en las que le faltaba escenario con las ganas de dar espectáculo, de cantar y de agradar. No hay una música que me haya despertado más que la de la comparsa de Alaurín. Y la cuarteta del amor que llevan este año en el Popurrí debería estudiarse en todos los colegios. Además, gracias Dede, porque gracias a ti pisé las tablas de Cervantes en una final. Menos mal que no canté porque si no hubiéramos acabado mal. Y podría seguir, parece que es que quiero quedar bien con todos, pero no. No, es la realidad. Además, uno no puede ser, si no es parte de una comparsa, uno no tiene por qué ser de un grupo o de otro con los ojos cerrados. Yo renuevo mi ilusión cada año y disfruto con el arroyo cuando sale. Hoy vamos a disfrutar con Ginés. O disfruto con Marbella, con esos hombres del rey, con ese Francis Moya. O he disfrutado y se me han puesto los vellos de punta con el cara. Esa comparsa con más fuerza imposible. Pero se me han saltado las lágrimas con las coplas de David Santiago. Y si Málaga es la primera en el peligro de la libertad, no podemos olvidar que fue aquí donde las comparsas femeninas encontraron su hueco por su calidad. Desde la era de Acuario hasta la Amada Invencible, todas las que siguen, todas las que han venido y todas las que vendrán, son un patrimonio para esta ciudad. La comparsa femenina en Málaga tiene su hueco no por nada, sino porque lo merece. Y me dejo nombres, podría estar toda la noche hablando, podría hablar de la ilusión de Pino, de los leones, de esas nuevas generaciones. Pero hay autores que para mí son especialmente necesarios. Gente que hace que el carnaval tenga recambio y tenga futuro. Aquellos que con las agrupaciones infantiles consiguen que nuestra fiesta esté siempre alimentada. No puedo hablaros del carnaval de Málaga, sino desde un punto de vista educativo y didáctico. Y no hay nada más educativo que vivir la fiesta por dentro, como lo hacen los niños de la comparsa infantil de Paqui Prieto. El carnaval es un sustantivo masculino. Me voy a volver a poner serio otra vez, como al principio. A la cabeza a mí solo me vienen ideas y nombres de mujer. Y creo que se puede definir, morfológicamente, al carnaval de Málaga como un carnaval femenino y plural. Justo como en la ciudad. El carnaval es parte fundamental y necesaria de nuestra forma de ser. Una ciudad que es capaz de quitarse el disfraz y ponerse sus mejores galas para el mejor festival de cine español. O que es capaz de quitarse la túnica para ponerse el bañador. O que en Navidad, bueno, ya lo vemos, sale todos los días a la calle. Una ciudad como esa necesita fiestas grandes como las que tenemos. Y Málaga es la ciudad que cualquier dios soñaría para vivir. Por eso Momo viene aquí a Málaga y se queda con nosotros durante casi dos meses. Desde que se empieza el ciclo, con las previas en los barrios, se abren el telón en el Alameda. O bueno, hasta que terminamos con el entierro del Boquerón. Desde todo ese tiempo, por medio pasamos entre dioses, drás, príncipes, princesas, guitarras, voces altas y bajas, cajas, bombos, platillos y palmas. Y todo, todo es femenino. Como femenina es la luz que hoy nos ilumina en este callelario. O la luz de nuestros diseñadores que hoy nos van a deleitar. O la luz de nuestros autores y sus plumas que ponen letra y música al pueblo que tienen el carnaval. El altavoz único para mostrar sus sentimientos. También es femenina la ilusión. La de los príncipes o la de estos murguistas y comparsistas infantiles que crecen con la idea de un carnaval mejor. O la de esos carnavaleros que luchan por seguir año a año tratando de pasar un pase en el teatro, pero luego pasan en la calle los mejores días de su carnaval. Y esos que solamente buscan en ti, eso, la ilusión de que estés con ellos en su cante. Y tan femenina es la constancia que hay que preguntar en casa por esas largas noches de enero y febrero en la que los padres llegan tarde y esas niñas que siguen esperando. Porque la constancia es lo que está haciendo de esta una fiesta cada día más grande. Seguir creciendo, seguir llenando Málaga de alegría cada año, es cuestión de constancia. Y pasión en mayúsculas, la que derrochan los dioses o los drags en este escenario, pero también la letra que tú, comparsista, le escribiste a tu niño recién nacido. ¿Quién te va a hablar a ti de pasión, carnavalero? Pero también nos trae nostalgia y en nuestro himno lo llevamos escrito. Los autores del pasado, los que nos dejaron, los que con sus manos, su sudor y su trabajo, construyeron los pilares de esta fiesta que hoy estamos disfrutando. El alaurino Rengel, Pepe Gallego o, ¿por qué no? También recordar a Diego el Bollero. Pero el carnaval también es envidia. Envidia buena y envidia mala. Envidias insanas por la competición, por el concurso, por los puntos. Pero bueno, envidias sanas que hacen crecer. Esas que sirven para despertar ansias de mejora. Que se lo digan a esos grupos que en la calle están después de no haber siquiera pasado por los teatros. Luz, ilusión, constancia, pasión, nostalgia y envidia son solo partes de nuestra fiesta. Una fiesta que si hubiera que resumirla en una sola palabra, sería con el nombre femenino más perfecto que existe. El carnaval es la fiesta en la que disfrutamos, vivimos y hacemos gala de nuestra libertad. La libertad de sabernos parte de una ciudad que es mucho más que cosmopolita. La libertad de reír incluso en los peores días. La libertad de disparar contra cualquier blanco desde el cante que nos da la libertad. Porque el carnaval es muchas cosas, pero no es un tipo disfrazado en la plaza de la Constitución contando las cosas buenas de la fiesta. El carnaval de Málaga es el que construyen los niños desde la escuela. El de las murgas infantiles que enraizan en nuestra ciudad y crecen junto a un carnaval sin límites. El carnaval es el arte de las agrupaciones que con la libertad por bandera hacen de esta una fiesta a la medida de Málaga. La primera en el peligro de la libertad. El carnaval es el que contamos los medios de comunicación. Esos que llevamos años en radios, periódicos y televisiones locales invirtiendo para que la palabra del carnaval se difunda al máximo y siga creciendo. El carnaval es el trabajo de una fundación que se moderniza y funciona para que cada año los teatros y la calle se conviertan en la auténtica casa del carnaval, la que habitamos todos los malagueños. El carnaval es la fiesta que nos iguala a todos, ciudadanos de a pie y políticos, obreros y empresarios, turistas y malagueños. El carnaval es tu fiesta, la de la libertad, la de una Málaga capaz de sonreír a sus penas, capaz de sobreponerse a la triste realidad y capaz de decirle al mundo entero que nadie nunca podrá arrebatarnos una tradición sincera, esa que es capaz de envolver en máscaras y frases la verdad más absoluta del hombre. La libertad. Malagueños, haz que te invada la fiesta, olvidemos las palabras, hagamos el carnaval de Málaga, ¡viva Málaga y viva el carnaval de Málaga! Tras el pregón de Frank Cristófol, al año siguiente, en 2019, ofrecía el pregón un murguista también muy querido en la fiesta del invierno cálido en el Coac de Málaga, con murgas que muchos años ha ido a concurso y otras veces optaba o ha optado por murgas callejeras. Miguel Ángel Merchan ofrecía un pregón también muy aplaudido por el público congregado en la Plaza de la Constitución. Málaga, el carnaval de Málaga, el carnaval de Málaga, la tierra más bonita de Andalucía, nuestro mar, Castillo, Alcazaba y Malquita y nuestra palabra guardanilla. Porque nuestro mundo es el carnaval, cuando se disfraza nuestra ciudad, donde los problemas aquí se convierten en una alegría. Nuestro catecismo no es el feliz, vivo mi estribilla a hacerte reír, que por tu sonrisa te entrego el alma todos los días. El carnaval en mi mundo ya termina y te pregón, y la calle es mía, y la calle es mía. El secreto, querido público, es rodearte de personas que te hagan sonreír el corazón. Es entonces, y solo entonces, que estarás en el país de las maravillas. El carnaval en mi mundo ya termina y te pregón, y la calle es mía, y la calle es mía. Miguel Ángel Merchan, pregonero de este carnaval 2019. Estas son las personas que le dan luz y color al carnaval de Málaga. Miguel Ángel, un montón de años, y toda su gente esta noche dando inicio a este carnaval 2019. ¡Gracias! 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 ¡Viva Málaga! Sobre las obras y esas cosas hoy no toca hablar, pero todos sabemos por qué se terminan o no se terminan las cosas. Un abrazo muy fuerte. Y vamos ya con el último pregón de los vividos en las fiestas del Carnaval de Málaga. El pregón del año pasado, el pregón del año 2020, año en que se conmemoraba el 40 aniversario de la fiesta. Un año, por tanto, especial, conmemorativo y por eso la Fundación Ciudadana del Carnaval elegía una serie de pregoneros anteriores, de letristas, autores de música, gente vinculada a protagonistas de las fiestas que de manera colectiva ofrecían un pregón coral con alguna que otra sorpresa, con muchos guiños a la historia del Carnaval en Málaga, al concurso oficial de agrupaciones de canto. Un pregón que pasa, ha pasado ya la historia y que vamos a recuperar en las siguientes imágenes. ¡Reverde! 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 ¡Contemplando a Málaga! ¡A Málaga! ¡No a Málaga! ¡Ni a Málaga! ¡A Málaga! ¡Málaga! Pero no te vayas a venir muy arriba porque ahí donde tú la ves, esta, esta no es de las tuyas. ¿Cómo que no? No, no. Esta yo no la veo guerrillera, reverde, con poco pelo, con la vena retorcida, cantando con toda la cara de maladesi, dando zapatazos, que no, que no, que esta yo la veo romanticona, bonazona, de cantar con una sonrisilla de oreja a oreja, que te lo digo yo, de poesía bonita, fíjate, de la espalagosilla, tú la ves más, que te quiero tierra mía, por tu calle me enamoraría, que me muero por tu bahía. Así, todo en tono diplomático, como el tipo ese da la unidad grande que viene de todos los años aquí, no dice nada, no dice nada, no dice nada, todas las reglas que ahora mismo, ángale, ahora mismo, eh, oye, 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 eh, 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 reverde esto, a ver, eh, eh, pusey, a ver, ella te está escuchando, pero no te ves, me temo que no te ves, me estoy excusando pero no te ves, me temo, te voy a explicar un poquito, resulta que para ella el candaval acaba de llegar a su vida en este proceso creativo y ella tiene que ir ordenando esas voces interiores que somos nosotros, ordenando esas voces interiores que la vamos a ayudar para este proceso de creación de sacar una agrupación de candaval por lo tanto te está excusando pero no te ves, no me escuchas verdad? no, no me ves pero no me escuchas, te está escuchando los de hueli no me voy a decir que el meneíto es el meneíto que tiene que estar al niño, ya 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 está escuchando a lo de la fin mas del charles todo lo de merchan, mañarano, 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 atento, escucha el niño lo que está escuchando, mira, en Málaga Sadiku, Sadiku Juanpi, Juanpi Antoñito, Antoñito uno, Antoñito dos, pasa Adrián, 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 gol ¡Gol! ¡Va a marcar el Málaga! ¡Gol! Sigue escuchando. Ha intervenido Artani. Cirúrgicamente no, económicamente. No han intervenido. Un administrador judicial dice que han puesto que el Málaga es lo mismo basado y todos los malagueños. ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Sí, señor! ¡Ahí, ahí! ¡Que le está costando al Shabat! ¡Le está costando al Shabat! ¡Que hay que echarle un café! ¡Pedarse! 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 ¡Que si le nos va costando, yo le voy a dar un consejo! ¡Empierta aquí! ¡Que eso no fue yo nunca! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el otro lado tengo un consejo para empezar a escribir una cosa importantísima que me contó mi padre. ¡Ironía, padre! Que también hablaba por la cabeza de la gente, pero le dieron un bar, pues ya le daban una paga y no le convenía trabajar porque le salía a perder. Entonces ella me dio el trabajo a mí. Y dijo, mira, tú lo primero que le tienes que decir a la gente que para escribir, lo primero para escribir es un papel y un boli, niño. Un papel y un boli porque si no es imposible escribir. No, no, no. Pero escúchame, el papel y el boli está muy bien. Porque tú tampoco eres un 20 y un 24. ¿Eh? Pero es importante, muy importante, muy, muy importante. Es muy importante lo que yo te voy a decir a continuación. Tú puedes tener un papel y un boli, pero tú tienes que hacer música. Y no puedes hacer cualquier música. Porque nosotros hacemos una música con un soniquete, con un chiquete, 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 distinto al resto de música. ¿Me explico o no? Y para eso es fundamental una guitarra, niño. También es verdad. También es verdad la guitarra. Ahí la dame, ahí la dame. Que está muy bien, que está muy bien lo del... Niño, escúchame. Lo de la guitarra está muy bien. Lo del papel y el boli está muy bien. Lo de las... ¿Ya están? No. ¿Nada más? No. ¿Tú sabes lo que se necesita? ¿Para componer condiciones? ¿Eh o no? No contestas, ¿no? ¿A que no? ¿A que no? No sabes, no sabes. Papá, tú lo que necesitas, tú te vas a dar un morro. Ahí, cerquita del agua. El agua contra la roca. Así, en la cara. Con tu papá y tu boli y tu guitarra. Y una cervecita fresca. Y tú te vas a ir. Ya, ya. Y te refresca todo lo que tienes en la cabeza. Y tú le metes. ¿A que no eres capaz de decir? Ay, déjame, díame. Son tenequí, díame. Ay. Es que es un confeccionada, ¿eh? El loco soy yo, pero el niño. Ay, no. Tú, tú ya. Y alguien, ¿estás preparado? Ya está preparado. Ya está preparado. Con los consejos que le hemos dado, el niño tiene que saber ya. Tira para adelante. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está Tomálaga preparado. Mira, Málaga. Preparado. El día del pregón del candaval. Tomálaga preparado. A tus pies. Ahí. Para que tú te luzcas. Ahí. Te va a escuchar todo el mundo. Ahí. Te van a escuchar en América y en Europa. ¿Qué está pasando? Tira, no, 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 en el puente de la América y en la avenida Europa. Porque está acá en Málaga, pero. Porque está acá en Málaga. Lo van a escuchar. Mi niño. Mi niño. Tú tienes arte para ir regalar. Con esa cara que te ha dado, tío. Ahí está. Demuéstralo a la gente el arte que tú tienes y demuéstralo lo que te sale del alma del sentimiento malagüero. Ya, niño. Demuéstralo a la gente que cante. Está vivo acá. Ahora voy a cantar y a cantar el himno del carnaval. ¡Vale! Ahí está. ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡En una brilla de gratis! ¡Vámonos, vamo! ¡Vamos, vamo! Te está llegando, te está llegando. Ahí está. ¡Vámonos, vámonos! Yo me veo preparada, yo me veo preparada. ¡Venga, vamo, vamo, vamo! Venga, vamo, vamo. ¡Vámonos! Ven a bailar. Cantemos juntos que llego en el carnaval. Por arriba, por arriba, por arriba. Mi niña malagasa. Niña. 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 ¡Cállate! 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 ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡No, no, no! ¡Este niño va a llegar lejos! ¡Este niño lo que le hace falta es un podólogo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero va a llegar primero! ¡Va a llegar lejos el niño! ¡Sí! ¡Porque te vamos entre los cuatro, te vamos al muelle uno! ¡El niño lo que le hace falta es un podólogo! ¡Un podólogo! ¡Un podólogo es para los pies! ¡Sí! ¡Pero el niño no da pie con bola! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero este es porque no lo dejáis en paz, hombre! ¡Vamos a dejarle a una amiguita! ¡Vamos a dejarlo que él lo haga a su manera! ¡Que él crea a su manera! ¡Y bueno, os digo yo! ¡Vamos a buscar a unos colegas que nos puedan ayudar, niños! ¡Unos colegas y un profesor de canto! El niño va a llegar, ¿eh? El niño va a llegar. ¿Va a llegar? Venga, vamos, el niño, hijo, vámonos. Nos despedimos ya con este especial de pregones que hemos realizado esta segunda noche dedicada al Carnaval de Málaga 2021 en Petu de Málaga. Mañana regresamos a la misma hora a las 10 de la noche con un tercer especial. Y en este caso vamos a centrarnos en el concurso de Rey Momo y de Diosa del Carnaval. Recordad, mañana a las 10 de la noche aquí estaremos con imágenes de nuestros archivos, con alguna que otra entrevista en plató y con alguna que otra sorpresa, no lo podéis perder. Así que gracias por estar ahí, que viva el Carnaval de Málaga, aunque sean estos tiempos tan complicados y hasta mañana. Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el Carnaval. Mi niña Málaga se pone en disfraz y por su calle va garbosa y airosa, ¡cuál linda mujer! Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ría y salta con su carnaval, con su carnaval. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella, que canta, baila, ría y salta con su carnaval. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella, que canta, baila, ría y salta con su carnaval.